Las plataformas estas de Coders, que es la que usa Amazon, nuestro de Amazon Future Engineering, en ese desafío, que lanzaron también el año pasado y que también es gratuito, incluso para los docentes de Estados Unidos que hacen que sus alumnos participen, o sea, a la clase, les regalan, sortean, creo que cuatro o cinco premios mensuales de un pack de 250 dólares para material para la clase. O sea, entonces, son plataformas interesantes que, digamos, acá, lamentablemente, en Argentina nos dejan usar las plataformas, nos dejan participar, pero no participamos de los sorteos de los premios. Pero bueno, pero podemos participar. Y después, bueno, si uno quiere, puede aceptar algún grupo de alumnos, participe en sí en una competencia, pero hay que inscribirse, hay que pagar la membresía esta que les digo, que no es barata, son 20, 30 dólares por alumno, y claro, se suma un número interesante cuando uno tiene muchos alumnos. Pero yo creo que es interesante mirar, ver cómo están armadas, porque estas plataformas de Amazon y de Coders tienen la virtud de que están muy pensadas para que sean atrapantes para los alumnos, con todos los conceptos de la gamificación, de la cuestión progresiva, donde la dificultad se va haciendo paso a paso y termina en un nivel, le da un premio virtual, le festeja, le hace un sonido, le da una medalla, le da un puntaje, y el puntaje de un alumno, lo pueden ver los otros alumnos de la clase, para ver si es que, cómo van, hay una competencia entre las distintas clases que están haciendo el mismo ejercicio, entonces uno puede motivarlo a los alumnos para que, bueno, tratemos de que nuestra clase se destaque, y entonces sumen más puntajes, y cómo en los videojuegos se ven los puntajes más elevados que hay, entonces están muy pensados para atrapar a los chicos en un entorno muy parecido a los videojuegos, donde ellos van programando, van programando un robot que se mueve, en un entorno muy parecido al de un videojuego, pero, el robot se comporta con movimientos físicos bastante realistas, e incluso, hay algunos de los modelos de los robots, que se los puede construir, con los kits estos de Lego, el EV3, o con los de, hay algunos modelos que están hechos para los de VEX, y se puede construir un robot, y tener un robot equivalente al que uno ve en el simulador, si bien en el escenario, claro, el escenario del simulador es un escenario muy sofisticado, con rampas, con saltos, con un montón de cosas, uno en el aula difícilmente le pueda reproducir un escenario tan variado, uno en el aula tiene la limitación de que, bueno, puede hacer una cosa plana, un par de rampitas, como mucho, y bueno, pero el robot se va a comportar en forma similar, con el mismo programa, si es que nosotros lo pusiésemos en un escenario equivalente al que tienen en la plataforma virtual. Y tienen incluso, la virtud de estas plataformas, que tienen herramientas para el docente. Entonces, uno arma una clase dentro de la plataforma, digamos que eso es distinto que lo que es Open Roberta. Open Roberta es una plataforma gratuita, muy linda, con mucho, digamos, esfuerzo detrás para que esto sea operativo, que anda razonablemente bien, que no requiere gran hardware, porque también, a veces la limitante de los entornos como este, como el de Amazon y como el de Coders, es que requieren computadoras un poco más potentes. Entonces, en cambio, Open Roberta es mucho más livianito, prácticamente en computadoras bastante básicas funciona. Entonces, los otros retornos que son más profesionales, son más atrapantes, pero requieren un hardware superior. Pero lo que tienen estos entornos más profesionales es que tienen, a veces, aparte de tener una gamificación de todo el contenido, aparte de tener el entorno de simulación, uno tiene lecciones, planes de lecciones que a veces tienen, no sé, 80 o 100 lecciones distintas, graduales, donde cada alumno automáticamente, cuando termina una, puede pasar a la siguiente, y la plataforma le hace un seguimiento del aprendizaje de cada alumno. Entonces, uno como docente puede armar una clase, va dando de alta los alumnos dentro de esa clase, y puede ir monitoreando cómo va la evolución de cada alumno, qué puntaje lleva cada uno, en qué lección está, está en verde si la está haciendo en el tiempo promedio, está en amarillo si está por debajo del tiempo promedio, se pone en rojo si es que entró y no la completó, queda en blanco si esa lección, el alumno lo salteó sin completarla. Entonces, uno como docente entra al tablero de control, y tiene un pantallazo de la lista de los alumnos, en qué estado está cada uno, y puede ir viendo, bueno, los que están en rojo, y entonces me concentro en ellos. En realidad están pensados para un trabajo no online, sino presencial, donde tenemos una sala de computación, donde cada alumno estará en su computadora, y como docente tenemos la computadora del profesor, y podemos mirar qué está haciendo cada uno, mirando los monitores, y también podemos analizar cuántos reintentos hizo cada uno, si es que se alterna la lección sin pedir ayuda, si es que la completaron pidiendo ayuda, si es que hace mucho tiempo que están en la misma lección y no están pudiendo avanzar, si están completando la lección haciendo 50 reintentos o dos reintentos, que eso no necesariamente es malo, hacer muchos reintentos, porque también es una forma de aprender, ir experimentando, pero también a veces es una forma de jugar y probar, 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 y sin prestarle mucha atención. Entonces, las plataformas estas, lo que tienen de plus es la información adicional que le da al docente de un tablero de comando, de cómo está su clase, que es muy lindo. Y eso también lo podemos usar cuando estamos en el entorno virtual. Porque cuando estamos en el entorno virtual, a través de una clase de Zoom, podemos monitorear cómo están todos nuestros alumnos, cómo va avanzando cada uno en su progreso, y cómo van completando las misiones. Eso es muy útil para el docente, porque le permite identificar los que necesitan ayuda, y dedicarse a los que están con más problemas, y no, digamos, dejar de ver a algún alumno que está teniendo alguna dificultad. Que a veces en la clase virtual nos cuesta eso de seguir a cada alumno cómo va su proceso de aprendizaje. La clase pasada estuve viendo lo que dio Gustavo Sierra, y la verdad que estuvo muy interesante, y toda la teoría, y esto de el aprendizaje a demanda. El esperar que el alumno demande el conocimiento, y no ser nosotros los que empujamos, los que estamos intentando que el alumno aprenda. Yo creo que el alumno se da cuenta cuando el profesor tiene intención realmente de enseñar, y también se da cuenta cuando el profesor está demasiado preocupado porque el ejercicio funcione. Demasiado preocupado es porque en realidad el docente no debería estar preocupado en que el ejercicio se complete, sino en que el alumno aprenda. Y el alumno es el que tiene que estar preocupado en que el ejercicio se complete. Porque incluso aunque el ejercicio no se complete, si hubo un proceso adecuado de prueba y error y experimentación, igual queda el aprendizaje. Entonces, nosotros como docentes nunca tenemos que perder foco que nuestra preocupación no es que el ejercicio se complete, sino que el proceso de experimentación sea adecuado. Después, cada alumno tendría que tener la motivación de que el ejercicio se complete, y si no tenemos la motivación esa, es porque tal vez elegimos ejercicios o demasiado fáciles o demasiado difíciles. Bueno, el ejercicio es demasiado fácil, no motiva, porque lo consideran algo trivial, pero si el ejercicio es demasiado complejo, tampoco motiva, porque lo ven inalcanzable. Lo ven inalcanzable y no nos dicen, profe, no entiendo, sino que se distraen y se ponen a hacer otra cosa, y el ejercicio no los atrapa. No los atrapa cuando ven que está demasiado complejo. Pero si en la misma clase ven que algún equipo o algún compañero sí lo está pudiendo resolver, entonces ahí cambia la actitud, porque también ahí empiezan a sentirse buenos el desafío de resolverlo. Y yo decía hace 15 días esto de que no es tan importante si no se completan los ejercicios, y alguno lo tomó por ahí como que es bueno frustrar a los alumnos. No, no es bueno frustrar a los alumnos, pero es bueno que ellos experimenten la satisfacción del logro de alcanzar de haber completado el ejercicio. Y para experimentar esa satisfacción tiene que existir la posibilidad de no completarlo. Porque si todas las clases completamos los ejercicios, entonces deja de ser un logro y pasa a ser algo estándar. El que haya realmente un desafío de lograr completarlo es como el desafío de hacer un gol en un partido de fútbol. Puede hacer un partido de fútbol donde algún equipo no haga goles o pierda un partido. Y no es que queremos que los chicos se frustren y por eso los ponemos a jugar los partidos sabiendo que pueden perderlo. Sino que los ponemos en una situación que sabemos que los motiva mucho la posibilidad de ganar. Si nosotros hacemos jugar un partido de fútbol y le decimos siempre van a ganar, deja de ser un partido de fútbol. Pasa a ser una clase de gimnasia. O sea, para que tenga el gustito de la victoria, para que haya una satisfacción por lograr el objetivo, tiene que haber la posibilidad de a veces perder. Si no, deja de ser un juego y pasa a ser un ejercicio estándar de aprendizaje. Entonces, no es bueno frustrar, no. Pero sí es muy bueno que haya un sabor a victoria cuando logramos hacer un ejercicio y que lo disfrutemos y que lo compartamos con el resto y que le demos al que lo pudo resolver el ejercicio la posibilidad de que muestre lo que hizo para que el resto aprenda al final de la clase. No durante, porque si lo hacemos durante la clase, el que va más rápido le quita la posibilidad de experimentar al que va más lento. Porque como van experimentando a distintas velocidades, si el que va más rápido le cuenta la solución, es como que él les cuenta al final de la película y hace que el resto no pueda experimentar. Entonces, está bueno que cada uno experimente, está bueno que el que llegó a una solución distinta pueda mostrarlo al final de la clase, está bueno que el que logró resolver el ejercicio tenga la oportunidad de lucirse contándole al resto cómo lo hizo y enseñando, pero también está bueno que eso no lo hagamos durante la clase, sino en el final, para que no matemos la posibilidad de experimentar y no le contemos el final de la película, porque si le contamos la solución a los chicos que todavía lo están experimentando o están intentando llegar a una solución y todavía no lo han conseguido, puede ser que digamos, lo frustremos o incluso que pase algo que es muy feo, que los chicos tengan el ejercicio resuelto sin haberlo entendido completamente. Porque de eso es muy difícil ir para atrás. O sea, si el chico logró hacer que el robot ande y que siga una línea, porque pusieron un programa que no entendieron muy bien cómo era, pero encontraron el programa de un compañero y lo copiaron y anda. Ya le da fiaca pensarlo al ejercicio como un problema propio, porque ya lo toman a la solución, no la entienden del todo, pero ya la pueden funcionar y ya quedan dando y entonces pierden la posibilidad de experimentar y pierden las ganas de buscar la solución. Sí, Silvana, me decías algo. Sí, por ahí lo que le quería compartir es una experiencia que tuve, estoy teniendo, mejor dicho, con mis alumnos. Estoy dando informática en primero, segundo y tercer año. ¿Sí? Y, a ver, un momentito que hago callar un perro que tengo ahí atrás. Y, bueno, con esto que habían compartido el otro día de la hora del código, me metí adentro, vi, por ejemplo, cómo podía invitar a mis clases que tengo en Classroom, las podía invitar y armar un plan dentro de la hora del código, así que fui haciendo así para los chicos de primero, de segundo, de tercero, ajustando los niveles de acuerdo a los grupos y algo que me gustó, por ejemplo, que no pensé que iba a hacer así, que iba a funcionar de esa manera, era mostrarles los primeros ejercicios a los chicos y dejarlo para que investiguen durante una semana, la idea era una semana, pero, ¿qué pasó? Hubo algunos chicos que iban llegando y se encontraban con el certificado que le daba al final. Entonces, yo le digo, ¡uh! Felicitaciones, lo decía dentro del mismo tablón, a los chicos que ya han logrado su certificado. Fue decir eso, digamos, que durante dos, tres días no pasó nada. Cuando comenzaron a llegar chicos a los certificados, yo les dije, felicitaciones a aquellos que ya lograron su certificado, que lo obtuvieron, después en algún momento cuando puedan compartanlo, que qué sé yo, dentro de un trabajo que ellos tienen que hacer. Fue decir eso y empezaron, pero no sé, habrán sido, un día, dos días, terminaron todos los ejercicios. Claro. el incentivo ese de llegar así al final y cada uno. Y demostrarlo a sus compañeros, el incentivo es que entran en la dinámica del juego, entran en la dinámica donde me siento capaz de conseguir la medallita o de conseguir el mayor puntaje y bueno, y eso los incentiva muchísimo. Ahora, lo que hay que tener cuidado es que eso no se convierta en hago clic, clic, ni siquiera veo la pantalla con tal de llegar al final y de obtener el certificado porque a veces eso también hay algunos chicos que están preocupados por cómo obtener el certificado, cómo llegar al final y pierden el proceso porque no saben lo que hicieron. Pero incluso se da mucho en las clases de Zoom que a veces también entre ellos están chateando por WhatsApp, por el mismo Zoom que hay que deshabilitar el chat entre ellos o yo recomiendo hacerlo por lo menos después cada uno lo puede hacer porque se están contando las soluciones y se están dando los atajos para conseguir los puntajes y para resolver los ejercicios pero ahí ya pierde la esencia del aprendizaje. Pero cuando ellos lo hacen como una experiencia individual donde pueden pedir ayuda pero en un grupo público donde está bueno que alguien los comparta pero no que le dé la solución la receta hace clic acá y listo y ya resolver el ejercicio sino que le explique de alguna manera cuál es la idea y que tenga que desarrollar cada uno pero si se da en este caso lo que hice fue digamos como estamos en esa etapa de diagnóstico en la cual tienen que escribir no sé digamos trabajar sobre Word y cosas así procesador de texto en ese caso lo que yo le solicité a ellos como parte del trabajo no en sí no era la idea de enfocarnos mucho en programación y tampoco mucho en procesador de texto entonces ahí mezclé dos cosas y ellos de determinado ejercicio tenían que hacer las capturas y explicar que ellos expliquen a ver cómo lo resolvieron y lo hiciste con él con el digamos el entorno de programación pero sin sin la simulación de robótica solo la programación exacto claro algunos chicos les motivan eso ese código que armaron que lo expliquen a ver por qué pusieron acá 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 y cuál es el resultado me alegro buenísimo o sea estás aplicando las cosas me alegro y está bueno que los chicos aparte en general reaccionan muy positivamente a esta cuestión de poder compartir y algo que a mí me ha resultado también muy bueno es vincularlos con clases de otros lugares o sea por ejemplo los otros años pasados después de cuatro meses de clases online ya veíamos que los chicos empezaban algunos a aburrirse un poco y entonces armamos por ejemplo con Open Roberta un encuentro virtual donde dijimos bueno hagamos una competencia entre comillas porque en realidad armamos una clase de Zoom donde con docentes de otros lugares que ellos hagan el mismo ejercicio nos pongamos de acuerdo en algún ejercicio donde lo puedan hacer todos los los alumnos que sean medio simples y bueno y eso les motivó muchísimo y después ellos mismos buscaban otras competencias que podían haber encontrar una en Paraguay otra en Colombia y se presentaban y practicábamos y la verdad que eso los motiva muchísimo o sea la posibilidad de mostrar de ver qué otros están haciendo de ver qué otros están resolviendo y también interactuar con otros más allá de los que ellos conocen ¿no? algo que también me pasó a mí y lo menciono porque tal vez fue una una falta nuestra fue que el año pasado al final del año cuando hicimos entrega de certificado había algunos chicos que nos decían profe qué lindo ahora le vi la cara a mis compañeros o sea que no habíamos prestado demasiado atención en la importancia que le dan ellos a conocerse físicamente o por lo menos a presentarse ahora digamos claro varios nos resaltaron eso lo bueno que fue al final que pudieron conocer a sus compañeros de clase que antes lo tenían en Zoom y entonces ahora lo estamos tomando ya como algo más dentro de las clases de Zoom que los alumnos se presenten así como a ustedes les pedimos al principio que se presenten por WhatsApp para que se conozcan un poco y que la verdad que los felicito estuvieron buenísimos los videos y sorprendentes el nivel de los alumnos que tenemos en este curso pero eso les ayuda mucho a los chicos y ellos necesitan ese contacto emocional si nos vamos solamente en la parte técnica no alcanza no alcanza pero bueno hoy vamos a ver un poquito con Roberta después vamos a ver la plataforma esta de Amazon que en realidad no es Amazon sino es Coders GoCoders que es un entorno de robótica con gamificación muy interesante que lo particularizan para Amazon vamos a ver un poco eso para no porque sea tan importante el entorno es un entorno interesante para verlo pero sobre todo para que entendamos el concepto de la gamificación y las ventajas y las desventajas que tiene porque tiene algunas ventajas como esto de que cada alumno va a su ritmo que va consiguiendo las medallas y se va motivando pero también tiene la desventaja de que se separan mucho los niveles o sea trabajando con Open Roberta nosotros la dinámica de las clases es cada clase les damos un ejercicio nuevo con un tablero que lo podemos armar nosotros mismos con algún editor de gráfico lo subimos le damos el desafío a toda la clase el mismo desafío hay algunos alumnos que lo van a completar mejor que otros pero todos están trabajando simultáneamente en el mismo ejercicio cuando trabajamos con el GoCoder o con el Amazon que ahí cada alumno tiene su propio plan de aprendizaje si bien es el mismo para todos que tienen muchísimas lecciones pero arrancan el primer día todos y algunos llegan hasta la lección 7 otros llegan hasta la lección 3 entonces ahí se va produciendo un desfasaje donde la clase al cabo de un mes algunos avanzaron muchísimo más que otros entonces ahí se separa mucho la la el nivel de conocimiento que tienen y el tipo de ejercicio que puede resolver cada uno ahí hay algunas estrategias bueno nosotros a veces le bloqueábamos le decíamos bueno los primeros 4 niveles lo podemos hacer lo hacemos en esta clase y el nivel 5 el docente se lo puede bloquear para que lo podamos ver recién la semana que viene entonces el que no lo completó los primeros 4 niveles lo puede completar durante la semana en su casa y si no pero la semana que viene empezamos con el nivel 5 entonces eso por lo menos lo frena un poco a los que van muy rápido para que no entren en la desesperación de acelerar 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 porque a veces hay chicos que te vienen la semana siguiente que completaron las 70 lecciones y está muy bueno pero después queda desfasado con el resto de la clase entonces está bueno que el que tenga ganas de avanzar más rápido uno le dé ejercicios opcionales otra cosa que no sea lo necesario para el ejercicio siguiente porque si no ya se separa de la clase entonces las plataformas estas autoguiadas gamificadas están muy buenas pero después tenemos el inconveniente de que se separan mucho los niveles y entonces ahí hay que resetear la clase y empezar con la plataforma distinta entonces ahí bueno empezamos de vuelta todos con una plataforma nueva y tenemos la oportunidad de ir aprendiendo pero los digamos entornos como el Open Roberta son más estándar los otros son más rápidos para el que le dedica más tiempo pero los separa demasiado los niveles de aprendizaje pero los motiva mucho también bueno yo voy a vamos a hacer 15 minutitos de Open Roberta y entramos con el el tema de la plataforma de Amazon los 15 minutitos de Open Roberta es como para darle un cierre a lo que vimos antes y que nos quede algo ahí pendiente yo quisiera si es que alguien tuvo alguna dificultad o alguien tiene alguna duda de lo que vimos de Open Roberta o si alguien estuvo investigando algo y quiere compartirlo alguien tuvo alguna dificultad técnica en el sentido que no lo pudo usar a la Open Roberta porque la computadora no funcionaba o porque le requería una este un hardware que no que no tenían requiere un el navegador el Google Chrome y una conexión de internet más o menos decente y en general en computadoras no demasiado sofisticadas funciona no demasiado sofisticadas pero estamos hablando normalmente de computadoras con mínimo 2 GB de RAM y que no sea un Atom que no sea una Network que sea una computadora un poquito más avanzada pero un Acceleron anda bien no hace falta tarjeta gráfica no hace falta digamos un super procesador en un Pentium tal vez anda pero en una en una máquina con un procesador de estos Atom no no le alcanza alguien tuvo algún inconveniente técnico que le impidió usar el Open Roberta alguien probó usar el Open Roberta con sus alumnos lo ven muy difícil el Open Roberta lo ven fácil ¿cómo lo evalúan ustedes el Open Roberta en cuanto a la posibilidad de usarlo dentro de su aula? no no yo sí lo he probado con los alumnos ¿ah sí? y con todas las experiencias ¿ya lo habías visto antes? ¿o lo probaste estas dos semanas? no 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 lo probé ahora en realidad la semana pasada ¿en clases de Zoom o en clases presenciales? no estamos en clases presenciales acá en Mendoza ¿y con qué? en secundaria en secundaria tienen un sistema que trabaja mucho con el cooperativismo y la colaboración son mesas para que usted entienda son mesas que están rectangulares no más de 8 personas ¿y una computadora por mesa? no pueden tener una computadora cada alumno ajá y el tema que se manejan por una aplicación y ellos todos los días que entran la misma aplicación les va cambiando el lugar de donde sentarse y nombra a uno a uno de los chicos los nombra capitán o facilitadores ajá o sea ahí están los roles sorteados ahí lo tienen ya están ahí entonces después es lo mismo disculpe por curiosidad la aplicación lo hace aleatoriamente o el docente escoge los criterios no 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 la aplicación cuando empezamos la semana lo hace aleatoriamente después los mismos de la mesa eligen al facilitador al que más los ayudó al que más sabe entre ellos mismos entonces se genera un tipo de competencia sana digamos que todos quieren ser facilitadores entonces así empecé a trabajar con el Open Roberta muy muy fácil porque los chicos tampoco conocen mucho de lo que es ¿qué ejercicio le diste? el que estacionen el de estacionar el de estacionar y fue un estacionar muy básico ¿para chicos de qué edad me decías? ¿secundaria? secundaria tercer año está bueno mucha aceptación en los chicos lo que yo te iba a preguntar en el caso de llevarlo a lo físico digamos de hacer un un Roberta físico si querés decirlo ¿qué es mejor? ¿comprar las cosas por separado o comprar los kits ya armados? porque te imaginarás vos sabrás que viene un montón de cosas o ¿qué me recomendás hay muchas cosas distintas para armar depende de lo que uno tenga y el presupuesto nosotros tenemos porque ya usábamos para las clases presenciales los kits de Lego los Mindstorm los EV3 y los NXT y entonces bueno ahí uno puede armar un robot muy equivalente de lo que funciona en el simulador para y que incluso al EV3 uno le puede cargar un software de Open Roberta para que directamente digamos reciba el programa de Open Roberta claro directo directo totalmente directo vos habías nombrado esos kits estuve viendo el precio y son bastante caros por eso yo no sé si son muy caros hoy hay escuelas a las cuales le han mandado en los programas estos de escuelas del futuro algunos de esos kits y claro a veces tienen uno o dos kits por aula y ahí puede ser una opción interesante el que todos programen en el simulador pero que después aunque sea un programa lo pasamos al robot físico y lo vemos en el escenario real funcionando aunque haya un robot pero el que puedan los chicos simular y después una vez en la clase pasarlo al robot físico ya les da la motivación de lo físico que es lo que tanto hablaba Gustavo la importancia de que exista un vínculo con alguna cuestión tangible es muy motivante para los chicos el simulador solo los motiva poco más que la programación sin simulación pero no llega a ser lo mismo que el robot que se mueva físico si uno tiene por costo es mucho más barato hacer algo en arduino o con alguna otra cosa pero para chicos de primaria yo creo que no hay con qué darle con estos kits que son más robustos ya sea PEX Lego o alguno de estos Enbot algunos de los que ya vienen que son encastrables las cosas que se arman para que no se convierta en una complejidad de soldar hasta unir el cable que la parte mecánica les resulte algo muy difícil ahora si estamos en la escuela técnica y estamos con chicos de tercer año en la escuela técnica casi que no lo dudaría los llevaría por el lado de la construcción con arduino para que puedan experimentar más cosas si tienen impresión 3D en el colegio en la escuela aprovechan la impresión 3D para armar los chases hay varios modelos de robots que se pueden imprimir el printbot y hay otros más que se pueden imprimir las piezas y entonces ahí se arma una linda sinergia en que ellos construyen su propio kit demora mucho demora muchísimo no es tan motivante porque se demoran pero es muy lindo también el aprendizaje este de ser creadores ser capaces de armar ellos mismos las cosas no no si y por ahí cada uno va a tener su creatividad armar su chasis digámoslo así claro pero está bueno empezar con diseños ya medio hechos yo con los kits legos que son encastrables no les doy ningún plano y les dijo que ellos totalmente con su imaginación prueben total sé que la prueba les lleva 10 minutos entonces bien arman un modelo y si no funciona porque las ruedas están atrás y patina porque el peso está mal distribuido y bueno no importa lo desarman y hermano otro y lo desarman y hermano otro y ven que otro grupo hizo otro distinto y copian y al final terminan con algo operativo pero cuando tienen que hacer un kit con impresión 3D o con cartón o con pegamento para que una plaquita arduino arme algo que se mueva el proceso de experimentar les va a llevar semanas entonces si ellos empiezan a armar algo que se les ocurrió y ponen y pegan y arman con la impresora 3D se van a dar cuenta en dos semanas decir que eso no funciona y para experimentar y lograr un segundo prototipo se les va a terminar el año y muchos alumnos no van a terminar con otro tipo de operativo que ande bien entonces yo recomiendo si nos vamos a digamos a a poner a trabajar con kits de estos que son encastrables no darle planos decirle que ellos armen el robot físico en cambio si vamos con kits que son más abiertos que les va a llevar mucho más tiempo la construcción darle muchos lineamientos iniciales para que la experimentación no sea digamos ya tengan bastantes probabilidades de éxito en los prototipos que armen o validarle los modelos que ellos armen el diseño en papel o en la computadora y que uno les valide el diseño antes de que empiece el proceso de constructivo si no están dos meses construyendo y les silencio dan cuenta que uy no funciona porque patina porque las pilas están arriba de la rueda loca y no arriba de las ruedas motrices y entonces eso hace que arrastre y ya reconstruir todo es más complejo entonces más vale charlemos sobre todas esas cosas antes de que ellos construyan ahora si uno tiene la posibilidad de que experimenten es mejor que experimenten si eso te iba a preguntar profe perdón que te interrumpa acá en Mendoza hay una planta de reciclaje de desechos tecnológicos digamos así y van a parar infinidad de cosas que a veces la gente que trabaja ahí no tiene idea de lo que tiene entonces yo he estado mirando hay motores motores más grandes más chicos motorcitos chiquitos entonces un poco juntar eso y proponerles obviamente enseñarles el funcionamiento de los motores y esas cosas y bueno que ellos vayan digamos viendo que pueden sacar de todo eso yo eso lo dejaría para una segunda clase o sea para un segundo curso porque si yo lo que quiero es que ellos aprendan la lógica de la programación y que se motiven si los llevo por ese camino en el reciclaje se van a frustrar en el medio porque es complejo reciclar y que la cosa funcione bien ahora cuando ya tienen la lógica de la programación cuando ya experimentaron bueno ahora duplicar esto que tengo un kit que ya saben cómo anda cómo se programa ahora miren vamos a ver si podemos duplicar hacer otro parecido o hacer un proyecto final del año donde usamos está buenísimo usamos materiales en el reciclado pero si ponemos eso como digamos condición para aprender a programar lo que va a pasar es que lo más probable es que se haga muy lento el proceso de aprendizaje digamos bien bien yo he encontrado cosas muy lindas por ejemplo para reciclar en fotocompiadoras viejas los motores paso a paso son los mismos que las impresoras 3D en escuelas técnicas proyectos muy lindos que incluyen reciclaje es justamente construir impresoras 3D en base a proyectos reprap que están toda la documentación para ayudarles a que ellos descarguen y hagan réplica de impresoras que ya funcionan está el software que lo hace funcionar y son proyectos muy estándar ahora lo que hace falta es la estructura si uno tiene posibilidad de que en la escuela en la parte de taller armen la estructura aunque sea de caño estructural anda muy muy bien y es muy simple ahora hacer un robotito chico que se mueva con esas piezas recicladas es más frustrante porque primero en general las cosas que encontramos son grandes de dimensiones distintas que la que uno necesita y después también hay mucha diversidad de motores y hace falta distintos tipos de driver para cada motor en general la electrónica hay que usar electrónica estándar lo que podemos reciclar es los motores y eventualmente alguna pieza metálica de aluminio para armar el chasis pero si tienen impresora 3D es mucho más didáctico bajar diseños que ya hay hechos de chasis imprimirlos y usarlos y de última modificarlos y la electrónica difícilmente la podemos reciclar salvo que tengamos una impresora 3D vieja o algún otro proyecto de años anteriores de la escuela pero en la chatarrería digital difícil que consigamos piezas digamos de electrónica driver de motores y esas cosas que tienen condiciones pero para enseñar robótica yo inicialmente le enseñaría prefiero enseñarle con un simulador y aunque no tenga kits y recién el segundo año o el segundo semestre cuando ya programaron un robot aunque sea en el simulador que funciona recién ahí decirle bueno ahora veamos si lo podemos construir con las piezas recicladas pero que ya hayan experimentado aunque sea en digital porque si no es un camino a veces más más incierto de que no vamos a llegar con seguridad a un resultado yo creo que los simuladores ahora están mucho mejor que antes y nos motivan mucho mirá lo que contaba Silvana el tema de que solamente con la pantalla de programación sin ni siquiera el simulador ya los motivó a los chicos si le sumamos a eso una ventanita parecida a un videojuego donde ellos pueden ver que un robot se mueve ya es una una estimulación mucho más grande y si le sumamos un un factor de competencia sin decirle que hay que ganar pero vos ¿cuántos grupos de esos de ocho alumnos por mesa tenés dentro del aula? hola hola ahí está hay cursos que tienen cuatro mesas hay otros que tienen tres hasta cinco mesas hay con un desafío por ejemplo que hagan yo sé que el robot de ente haga un laberinto o que haga el seguidor de línea o el mismo de estacionar y que no le decís que lo haga quien lo hace más rápido pero le decís miren en media hora o en 45 minutos cada grupo pasa acá y muestra lo que hizo ya le le pusiste una dinámica de competencia no le decís una competencia no le decís hay premios no le decís hay que ganar pero vos le decís mira este es el ejercicio que hay que hacer son cinco grupos todos tienen el mismo ejercicio y en media hora o en 45 minutos o en una hora de acuerdo a cuál sea el largo de tu clase todos los grupos se paran acá cada representante del grupo y cuenta lo que hizo y muestra lo que hizo le dimos una dinámica a la clase donde ellos se van a motivar para poder llegar al final a mostrar que hicieron y no hace falta el robot físico si lo tenía el robot físico buenísimo pero si vos lo pones a que busquen en los elementos descartados algunos componentes para armar su proyecto va a ser una dinámica totalmente distinta es un aprendizaje interesante que aprendan a reciclar que aprendan a recuperar que se sientan que pueden recuperar las cosas y que no hace falta tirar buenísimo pero lo que es el aprendizaje robótica van a aprender mucho menos de cómo funciona un robot mucho menos de cómo se programa ahora si ya saben cómo funciona un robot y cómo se programa y ya ahora eso mismo quiero construirlo físicamente y busquemos elementos si lo guiamos bien y le decimos bueno mira conseguimos unas plaquitas arduino los drivers de los motores lo que tenemos que ir a buscar allá son los motores y las ruedas y el chasis ahí tal vez si puedas conseguir que encuentren si pero te tenés que decir mire tiene por lo menos las plaquitas arduino para que reciban un programa y los reacciones profe ya no sé si ves el si si veo que cosa disculpe lo ves lo ves a que cosa estoy es un chasis tengo los motores tengo todo bueno ahí tiene la plaqueta está buenísimo eso lo hicieron con impresión 3D o lo compraron si 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 no impresión 3D ahora vamos a hacer otro lo que yo necesitaría es que si vos tenés alguna página donde vengan los diseños hechos después la compartan el grupo yo voy a compartir dos o tres diseños dos o tres diseños de digamos a mí es que me gusta mucho es uno chiquitito que hay que trabaja con motores por lo que son más chiquitos ¿por qué me gusta mucho? porque trabaja con baterías chiquitas con una batería de 9 voltios se puede hacer andar o con cuatro pilas de comunes de 1,5 o de 1,2 si son porque si no si usamos el 298 el driver estándar necesitamos tener más de 6 voltios para que ande y ya se nos hacen chasis muy grandes y se nos hace que consume más batería y se hace más en cambio hay un modelito chiquitito que trabaja con motores chiquitos que andan muy bien y después está el printbot que es un modelo clásico que ya está desde hace más de 8 años o de 10 años open source los diseños para bajar y que anda decentemente y después hay un proyecto también de open hardware academia o algo así que es como un open source internacional que están haciendo un robot pero un poquito más más potente que en realidad se hace con la impresión 3D chasis que lleva 4 servomotores pero que lleva como computadora base una placa de PC tamaño chico entonces el chasis es casi el tamaño de la placa de PC chica y eso anda muy bien lo usan en competencias internacionales de rescate y hay mucha gente entusiasta a la vuelta del proyecto pero bueno a veces se consigue una placa de PC chica y le pones un Linux ahí y funciona ¿no es cierto? pero digamos son ya proyectos para una segunda etapa porque empezar con eso es muy lento hay que empezar con algo más dinámico aunque sea un simulador si tenemos posibilidad de kits físicos kits físicos y eso para ya cuando quieran hacer algo más avanzado porque si empezás con eso puede ser una dinámica muy aburrida para los chicos en la clase Rosina no sé ¿quería preguntar algo? sí sí pero ya creo que más o menos ahí lo respondieron en realidad eso del tema de hacer las impresiones o sea yo tengo una impresora por ejemplo la uso para hacer cosas pero se puede usar digamos para hacer toda la estructura del robot y después agregarle las placas y todo eso y eso utilizarlo como para imprimir o sea para perdón para para programar el robot totalmente totalmente se puede usar y es un proyecto muy lindo pero no lo usaría para primaria o sea está muy lindo para como decía Rubén un alumno de tercer año secundaria porque requiere más paciencia y construir desde cero si no van a terminar jugando el rompecabezas viendo un plano y enchufando los cablecitos igual que están en el plano y cargándole un programa y sin saber que hicieron perdón ¿puedo decir una cosa más? sí sí que lo que usted nombró recién si yo estoy interesado en que hagamos como intercambios virtuales con otro escuela otro colegio así que si alguno de los profes que está en el grupo nos ponemos de acuerdo y organizamos algún encuentro obviamente vemos las actividades y esa a proponer está buenísimo yo creo que es muy motivante el año pasado nosotros hemos tenido muy buena experiencia con eso lo que hacíamos era primero digamos definimos bueno a ver juntarnos con alguien que esté usando la misma plataforma nuestra en este caso estábamos usando Opel Roberta y nos pusimos a contactarlo y nos contactamos con 5 o 6 lugares de Argentina y una gente de Jamaica otra gente de Perú que también está usando Opel Roberta y entonces bueno hicimos primero un encuentro entre docentes un Zoom pusimos un día y bueno y de ahí en adelante los docentes que coincidían los horarios y que querían varios hicieron grupitos de Zoom no multitudinarios pero uniendo dos clases o sea haciendo simulación con Opel Roberta y uniendo dos clases que más o menos estaban en un nivel de aprendizaje equivalente y después hicimos una competencia entre todos que sumamos no sé creo que como 200 participantes y fue muy divertida fue un poco larga nomás porque claro nos demordó la cantidad de alumnos tuvimos que separarlos dos días los iniciales los avanzados para que no sean tantos pero fueron como seis horas de Zoom para poder mostrar los programas que habían hecho todos porque la idea era que le dábamos el ejercicio cada uno hacía su programa nos mandaba el programa y después contábamos el puntaje por Zoom mientras lo mostrábamos les gustó mucho a los chicos pero fue muy largo porque éramos muchos entonces yo creo que conviene hacerlo de a poco y este grupo de chat de Whatsapp está totalmente abierto para que se vinculen entre los que quieran y después los que estén usando Opel Roberta si tienen ganas perfectamente podemos organizar clases donde compartimos horarios y los que coincidamos en horarios podemos hacer que ya sea que también otra cosa que anduvo muy bien eso fue para motivar a los docentes que estaban empezando había docentes que no tenían todavía experiencia en Opel Roberta entonces los hacíamos participar al docente en alguna clase que dábamos que también los invito si alguno quiere participar yo tengo muchas clases ahora por que están iniciando ya esta semana pero si en una semana empiezan unas clases con Opel Roberta y entonces si alguno quiere participar no todos juntos porque me rompen el clima de la clase pero un docente por vez en distintas clases no hay problema y está buenísimo si quieren ver cómo es la dinámica de nuestra clase y si quiere participar el docente con algún alumno mejor todavía porque así también el alumno digamos puede ser como un invitado a la clase el alumno que viene de otro lugar y el docente y ese alumno interactúan y aprenden o por lo menos ven una experiencia distinta y eso motiva a los chicos que están en mi clase y llevan experiencia para compartir yo creo que es muy sano es muy positivo y es muy motivante para los alumnos poder mostrar lo que hacen o sea cuando el alumno está con el profe del Zoom es una cosa pero cuando aparece otro profesor de afuera de otra aula y otro alumno de afuera de otra aula al cual entre todos le ayudamos a contarles lo que estamos haciendo y los alumnos tienen la oportunidad de mostrar lo que hacen eso les encanta y les motiva mucho los motiva mucho a esmerarse y a mostrar lo que hacen y también porque les da la sensación de que lo que hacen es importante porque resulta que llama la atención más allá de la clase misma siempre que no se rompa el clima del aula es muy interesante esta posibilidad de compartir Rubén contá conmigo para lo que sea a través del grupo Whatsapp después nos ponemos de acuerdo si alguno quiere también sumarse entre ustedes me parece muy muy interesante la propuesta bueno gracias profesor y también el tema de compartir diseño de compartir cosas y compartir hardware y compartir ideas de proyectos también y también no reinventemos las ruedas o sea hay muchas cosas gratuitas muy buenas esto de Opel Roberta es un ejemplo el proyecto que vamos a ver ahora en un ratito de Gears es otro ejemplo que son software muy bueno y que está disponible de forma gratuita y a veces equivalente a los que se consigue comercialmente entonces si bien hay algunas características de los equipos que comercialmente se hace se consiguen como esto de que sean más robustos más resistentes a la poca motricidad fina que tienen los chicos de primaria pero sobre todo los primeros grados de primaria que a veces están bastante más torpes en su movimiento y que si uno le da un equipo muy delicado se rompe y es frustrante entonces eso para los primeros grados de primaria es fundamental un equipo que sea muy sólido físicamente después que sean equipos que se puedan armar rápido y en secundaria podemos empezar a experimentar con cosas más complejas y no es tan grave pero hay muchas cosas muy buenas para secundaria sobre todo que se pueden imprimir con impresora 3D que se pueden fabricar con hardware libre y que son muchísimo más baratos muchísimo más baratos que los hardware que se pueden comprar ahora también es interesante ir sembrando la semillita de que aprendan a compartir en grupos colaborativos a que no solamente aprendan a hacer las cosas solos sino también a enseñar a otros y a trabajar en grupos de open source de open hardware donde hay muchísimos proyectos educativos muy muy buenos en comunidades de open hardware para nivel primario para nivel secundario para docentes hay muchísimos yo en la primera presentación les dejé algunos links a algunos la granja esta la farm bot es buenísima ya en Argentina hay algunas que están aquí en Buenos Aires los proyectos de drones como Diedrones como hay otros también son buenísimos ahora eso requieren un poquito más de inversión pero entonces un poquito más de inversión a veces estamos hablando de no sé 50 60 mil pesos que es mucho menos inversión que lo que nos costaría un kit de robótica de Lego pero comprando los componentes lo podemos hacer que hagan una cosa muchísimo más sofisticada y un proyecto mucho más avanzado siguiendo un proyecto de cargo libre como Diedrones entonces ahora eso no lo haría eso profe lo podés compartir al grupo después mañana sí creo que les puse en la presentación en la primera presentación están varios de estos proyectos que yo les pasé la presentación que di en PowerPoint ahí están los nombres de los proyectos y están los links se los voy a pasar ahora por el grupo de chat después de la clase para no perder tiempo ahora pero hay muchísimos proyectos muy buenos y interactuemos durante la semana no esperemos el momento de la clase para interactuar y vayamos avanzando en nuestros temas bueno volviendo a Open Roberta alguien más aparte Rubén tuvo alguna experiencia de usarlo con los estudiantes bueno yo les comparto mi pantallito un ratito con Open Roberta porque les quiero dar un poco redondearle algunas ideas o sea redondearle algunas ideas de cómo es interesante usarlo a esto o sea esto se puede usar con los proyectos de Arduino con algunas otras cosas pero yo lo uso con el de NXT y EV3 porque primero porque se pueden simular fácilmente los otros no siempre se pueden simular porque esto nació inicialmente como un entorno de programación no de simulación al que después se le fue agregando la posibilidad de simular Open Roberta no nació como un entorno de simulación nació como un entorno de programación para aprender a programar en bloques en un programa que se llama NEPO que es el que dio origen después al Scratch Open Source entonces esto nació para programar en general nosotros la ventaja o lo que le vemos interesante a la Open Roberta es que requiere poco hardware que se programa en forma más o menos simple que el alumno puede por lo menos configurar su robot porque puede elegir qué sensor le va a poner en los cuatro puertos que tiene acá puede elegir de los sensores un sensor de ultrasonido un sensor de color un sensor de infrarrojo un sensor de contacto con un final de carrera un giróscopo que le va a dar una orientación entonces un sensor de distancia estos sensores son los mismos sensores comerciales que se puede conseguir para esta plataforma Lego y después puede elegir acá la parte de los motores no tanto porque no puedo digamos yo le puedo poner un motor pero no va a funcionar en el en el entorno en el entorno lo que le puedo cambiar es el puerto que tiene el motor y si le puedo le puedo poner que el motor que regule o no que significa que si es que puede andar en forma coordinada con el otro si le pongo que no regula va a hacer los movimientos más parecidos a lo que sería un motor de arduino sin un encoder entonces no voy a poder saber exactamente cuánto giró lo puedo prender y apagar y le puedo cambiar la potencia pero no voy a poder controlar cuánto avanzó el robot porque ese robot ese motor sin control de giro no va a saber cuánto avanzó sino va a saber la potencia y el tiempo que duró y con eso voy a poder tener una estimación de cuánto avanzó pero no va a ser muy precisa con esto realmente se puede programar cosas muy interesantes como esto de que un programa de que siga la línea yo les decía la vez pasada que se acuerdan que podamos hacer seguimiento de línea con un sensor con dos sensores realmente hay muchísimas cosas un programa básico para seguimiento de línea es mientras está sobre el negro que avance y cuando se sale que gire para un costado hasta que esté el negro eso funciona pero le podemos incluir un cabeceo que cuando se sale de la línea gire para un lado para encontrar la línea sobre el otro o sea ese es un programa bastante simple de entender para los chicos con una lógica de que con un sensor puede ir siguiendo la línea los que están mucho más avanzados o en escuelas técnicas pueden hacer un seguimiento de línea con un sensor no usando en modo color que en modo color me va a decir que color ve rojo azul amarillo sino con un sensor de color usando en modo luz donde me va a decir un nivel de intensidad de la luz reflejada donde va a ser una variable más continua no va a ser continua continua pero va a tener 255 niveles y entonces yo voy a poder hacer un programa que tomando cuál es el nivel de luz que recibe sabe si es que está sobre la línea negra o en la interfase entre negro y blanco entonces yo voy a poder hacer un programa que siga la interfase siga el borde de la línea porque le pongo que cuando está al 50% de la luz sigue derecho cuando está más claro empieza a doblar para el lado oscuro cuando está oscuro empieza a doblar para el lado derecho y si está muy claro que doble mucho si está muy oscuro que doble mucho o sea se puede hacer un control proporcional y después de ese control proporcional mejorarlo y ponerle un lazo de control PID todo eso lo podemos simular con el entorno este y funciona bien ¿qué limitaciones tiene este entorno? y tiene la limitación a veces que con el zoom no funciona del todo bien cuando compartimos pantalla y simultáneamente estamos pidiendo a los chicos que hagan una simulación con Open Roberta a veces se genera una una demora en el procesamiento de la simulación y eso hace que nuestro robot a veces pierda el control de lo que está haciendo entonces cuando trabajamos con zoom tenemos que tener cuidado con Open Roberta de que a veces las cosas van a andar peor que cuando está trabajando sin el zoom entonces a veces a los chicos les decimos que nos envíen el programa para que nosotros lo corramos en nuestra computadora y no que compartan la pantalla o que compartan la pantalla cuando hay problemas les decimos exporten el programa y envíennos el archivo para que nosotros como docentes lo compartimos en nuestra computadora y entonces es más probabilidad de que funcione bien y si no que le bajen la velocidad porque también cuando hay problemas de que hay demoras en el procesamiento que hacen que los sensores se empiecen a consultar más espaciados en el tiempo a veces eso hace que el robot pierde el control por ejemplo que está siguiendo una línea que pierde una línea entonces para evitar esas demoras o esos problemas de funcionamiento le podemos poner menos velocidad cuando le bajamos la velocidad el programa empieza a funcionar mejor si yo le aumento la velocidad siempre llega a un punto donde es más crítico la velocidad de procesamiento para que no pierda la línea entonces para usarlo para competencias es frustrante este tipo de cosas porque si lo vamos a usar de competencias amistosas los chicos se divierten pero cuando ya quieren ganar y le pusieron la velocidad máxima y a su computadora le funciona bien pero después lo mandan con el zoom o lo mandan a la competencia y la competencia no anda igual de bien entonces se frustran un poco entonces no conviene usarlo a esto demasiado para competencias muy profesionales está bueno para compartir para aprender para ver que hay otros que están haciendo las cosas pero no complicarse la vida yo les voy a mostrar dos o tres programitas como para que vean qué se puede hacer si alguno tiene alguna duda o alguna cosa yo les pido que me consulten o me paren o me den alguna sugerencia yo les voy a mostrar solamente como para que les quede porque la clase está grabada si alguno después quiere repetir el programa o quiere repetir la idea lo puede hacer programa básico de seguimiento de línea con un sensor el programa más básico que normalmente funciona y funciona bien es le ponemos un bloque de repetir le ponemos un bloque de mover hacia adelante pero esto que van con una velocidad pero sin una cantidad de movimiento lo ponen en funcionamiento al robot hacia adelante y el robot queda andando y el programa pasa al bloque siguiente se desincroniza el robot con el programa si yo le pongo un bloque de movimiento de estos de mover hacia adelante con distancia aquí el programa espera a que el robot termine y decir cuando termine de moverse los 20 centímetros el programa pasa al bloque siguiente en cambio el bloque de mover sin distancia lo pone en funcionamiento el robot y el programa pasa al bloque siguiente de forma inmediata son dos tipos de bloques distintos los que tienen distancia o cantidad de giro el robot se empieza a mover y hasta que no termine esa acción no pasa el programa al bloque siguiente como que el programa queda esperando a que el bloque se termine en cambio en los bloques de movimiento de mover hacia adelante o de girar los motores donde no hay una cantidad de grados o una distancia el programa lo pone en funcionamiento el motor y el programa pasa inmediatamente al bloque siguiente entonces yo lo pongo que se mueva hacia adelante y le voy a poner un bloque de espera para que espere con un sensor hasta que deje de ser negro o sea que se mueva hacia adelante hasta que el sensor de color sea distinto de negro cuando es distinto de negro es porque me salía la línea lo puedo probar a ese programista a ver que hace ahí debería funcionar anda hasta que se sale de la línea ahí se salió de la línea lo puedo mover de vuelta el robot para que esté sobre la línea lo pongo a funcionar de vuelta y se salió lo muevo para que esté sobre la línea ¿se entiende hasta ahí? ¿están vivos todavía? sí, sí, sí yo estoy prestando atención bueno entonces ahí funciona hasta que me caigo la línea ¿y qué debería hacer ahí? bueno si las curvas son todas para el mismo lado debería girar girar de vuelta uso estos bloques que son sin cantidad gira a la izquierda a la derecha ¿está bien? esto no es girar derecho sino girar a la derecha está mal traducido le pongo velocidad solamente pero no le pongo cantidad porque le pongo que espere hasta que sea negro duplicar duplico el bloque y que espere hasta que sea igual a negro y entonces ahí cuando yo le pongo que funcione ahí giró un poquito le pongo que avanza de vuelta no sé si lo ven al dibujo cómo se va moviendo el robot muy poquito se mueve avanza hasta que se cae y mueve de vuelta y llega ¿lo van viendo al robot que hace o no? sí se ven se ven entonces si lo pongo un bloque de repetir pero es una consulta ¿sí? ah eso te iba a decir si era mejor un repetir para no estar apretando play play claro pero es lindo explicarle así por parte porque yo le explico primero por parte entonces ahí lo entienden ahí parece mágico que sigue la línea pero en realidad está haciendo esto mismo completando play 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 y ahí va a funcionar pero va a haber un problema cuando se cae para adentro mientras se cae para afuera de la línea está buenísimo porque gira hacia la derecha y encuentra pero cuando por ejemplo aquí que hay una pequeña curva para el otro lado ahí ya perdió el sincronismo porque se salió para el lado equivocado cuando se sale para el lado equivocado y se arma el lío entonces podríamos hacer dos cosas o varias cosas hay dos que normalmente son las más simples una es no hacer lo que ande hacia adelante derecho hacer lo que siempre funcione un poquito girando hacia afuera entonces que esté constantemente saliéndose para un lado para eso en lugar de un bloque de mover hacia adelante le tendría que poner bloques de mover donde le pongo una potencia a cada motor esto con este bloquecito de aquí de steel le permite mover pero le pongo una potencia a cada motor si yo le pongo una potencia un poquito más grande al motor derecho que al izquierdo voy a hacer que constantemente se esté yendo hacia afuera al derecho le tengo problema de potencia disculpe y entonces esto debería permitirme que el robot es más lento porque está constantemente saliéndose pero se sale y entra se sale y entra y entonces eso es una alternativa en realidad la idea es no darle ideas a los chicos sino hacer lo que ellos experimenten pero normalmente llegan a este tipo de soluciones después de experimentar algunas horas una solución es esta ¿se entiende lo que hace el programa? ¿por qué ahora funciona bien y antes no andaba bien? antes no andaba bien cuando se salía hacia adentro del círculo entonces yo lo que le puse es que siempre tienda a salirse hacia afuera porque le puse un bloque que antes no usábamos este steer que es mover los dos motores a distinta velocidad yo le pongo la velocidad de cada motor si las velocidades son las mismas y el derecho si un motor va más rápido que otra va a avanzar pero girando un poquito ¿se entendió o no? ¿o quiere que vamos más tranquilos? bueno yo como lo que quiero es darle un pantallazo no quiero que seamos expertos en Open Roberta quiero dar un pantallazo de las cosas que podemos hacer después ustedes lo investigan más a fondo pero digamos eso de steer sería una solución la otra solución sería tenemos el programa viejo donde el robot se salía este es el programa que andaba pero cuando se sale hacia adentro se pierde entonces una opción es ponerle un cabeceo que cuando se caiga el robot de la línea cuando se caiga la línea aquí cuando deja de ver negro antes de girar a la derecha que haga un cabeceo hacia la izquierda con una cantidad fija ¿para qué? para que si se salió hacia adentro entre de vuelta la línea yo acá le pongo girar hacia la izquierda pongámosle 30 grados y veamos si es que alcanza para que cuando se cae primero regrese y después intente buscar la línea si se cayó hacia afuera hacia la izquierda va a ser un cabeceo que lo va a alejar un poquito de la línea pero después va a volver y si se cayó hacia la derecha ese pequeño giro hacia la izquierda lo va a hacer que vuelva a la línea capaz que el cabeceo ahí capaz que es mucho y lo hace que ande lento podríamos después hacer un ajuste al cabeceo ahí cada vez que se cae cabecea y cabecea y bueno podemos ponerle una cosa en más velocidad para que entre de manera que entre un poquito más a la línea porque al ir más rápido entra con más envión y queda más franco sobre la línea si va muy despacito llega al bordecito y aquí vamos a ver que cuando se caiga para el lado equivocado para adentro el cabeceo nos va a salvar bueno esto no se cayó para adentro se sigue cayendo para afuera pero siempre se va a caer para adentro allá arriba cuando se cae para adentro el cabeceo nos va a salvar profe Gustavo y si se le pone menos cantidad de grados si se le pone menos cantidad de grados va a andar mucho mejor pero no vamos a poder ver el efecto de que es un cabeceo pero efectivamente aquí por ejemplo se va a caer para el lado de adentro y el cabeceo nos va a salvar ahí nos salvó el cabeceo pero efectivamente si en lugar de ponerle 30 le pongo 3 grados capaz que ya va a ser suficiente y va a andar muy bien pero no va a ser no se va a ver el efecto del cabeceo ahí no 3 grados fue poco vamos a esperar que gire el robot ahí se va a salir y va a girar y le vamos a poner 10 grados poniendo un valor cuanto más bajo el valor mejor va a andar ahí ya con 10 grados ya fue suficiente para corregir y no molesta tanto porque no demora tanto cuando va hacia el otro lado ahora si yo ¿se entiende más o menos la lógica de ese programa? no tanto sí es independible bueno a ver si yo quisiera ahora que yo le pueda poner un obstáculo este obstáculo por ejemplo robot y que robot ¿sí? una pregunta hiciste tres versiones de cómo hacer funcionar ¿no? el robot en la línea sí y hay que tratar de hacer lo más inteligente posible el robot ¿verdad? entonces ¿cuál sería la más adecuada? yo para empezar los voy induciendo a que piensen digamos el ideal es que los chicos encuentren la solución ellos mismos y que experimenten ahora a veces los induzco inicialmente a que bueno si no no tienen ninguna solución en la cabeza bueno que prueben a ver si el robot está sobre la línea ¿qué tendría que hacer? bueno si a derecho ¿hasta cuándo? bueno hasta que se sale de la línea entonces como que van construyendo esta lógica van tropezando con inconvenientes y entonces la van mejorando o sea la primera lógica de que funciono hasta que me caigo está bueno pero después tengo que girar si yo tengo un solo sensor no sé para qué lado girar entonces giro para un lado si el el escenario es un círculo la cosa va bien y cuando el escenario tiene alguna pequeña curva para el otro lado ya hay que ponerle el cabeceo o sea esto no yo no es que en una clase le explico los tres programas sino le voy dando pistas para que vayan llevándolos por un razonamiento donde normalmente van evolucionando desde un programa simple para que siga un círculo hasta a ver que gira para los dos lados ya le tienen que poner el cabeceo y cuando les presenta el inconveniente de que bueno ahora quiero que siga el obstáculo y lo esquive que el robot sea capaz de venir andando y que cuando encuentre el obstáculo lo esquive ahí nos vamos a dar cuenta que este programa tal vez no es el mejor y no es que el programa era malo sino que andaba bien cuando había obstáculos pero cuando hay obstáculos por ahí tal vez hay que pensar un programa distinto o sea a alguien se le ocurre dónde podríamos poner que detecte el obstáculo en este programa cómo lo podríamos modificar si ponemos un sí con el ultrasonido bueno no sé si tiene ultrasonido en qué parte si tiene ultrasonido o sea tenemos la lógica tenemos el sí el control tenemos sí hacer si no o tenemos también el sí hacer y le podamos poner con los sensores de ultrasonido obtener distancia del sensor de ultrasonido y a eso lo ponemos en una lógica donde que compare si la distancia del sensor de ultrasonido yo lo pongo aquí abajo solamente para que se ponga fuerte pero aquí abajo no se va a usar o sea es solamente para que ustedes lo vean es menor y acá le pongo la distancia en un número donde está un número en matemática me di mi mouse ahí está en matemática un número menor que 10 centímetros o sea yo puedo en algún lugar del programa hacer una lógica si la distancia del sensor de ultrasonido es menor que un valor que yo le ponga que haga algo bueno que esquive ahí tendrá que ponerle que gire que avance que gire toda la lógica del esquive pero ahora lo puedo poner con hacer sí si no o hacer sí solo ahora ¿en dónde lo pondría esto? adentro adentro el repetir pero al inicio ¿no? antes de mover hacia adelante vos lo querés poner acá si o sea si de una vez detecta algo que pase la acción yo lo pondría después de mover pero bueno probémoslo vos lo querés poner aquí abajo bueno y ¿qué le pondríamos? por ahora le pongamos como acción solamente que que se detenga para ver si es que esto funciona vamos a poner que se detenga que pare los motores y que y que espero el tiempito y que espere cinco segundos solamente para ver cuando Daniel entra en esta zona si es que entra o sea aquí que si la distancia es menor que que diez que pare después en lugar de parar le vamos a hacer que esquive el obstáculo pero probemos a ver si es que esto para para ver si es que ese es el lugar adecuado hola ¿sí? y si todo bien por aquí bueno entonces vamos vamos a poner a ver que pare a ver si es que para pongo play y chocó con el obstáculo que ahora funcionó mal no sé si se va a ver pero recién chocó con el obstáculo ponemos de vuelta chocó de vuelta con el obstáculo pues llegan a ver que choca o no ahí lo pongo de vuelta a ver si es que ahí lo detecta ahí ahí detectó ahí detectó pero recién no detectaba ¿qué le pasará? ¿alguien se se anima a arriesgar algo? ¿por qué a veces choca y a veces detecta? ¿anda mal el programa? ¿anda mal el simulador? ¿es el zoom? ¿ven lo que hacen o no? ¿se llegó a ver lo que hacía? sí se choca y a ver ¿cuándo llega el programa a esta parte? ¿cuándo el programa pregunta? ¿cuándo? sigamos la lógica del programa no tendría que ir adentro lo de mover sino mover hacia adelante velocidad 30 o sea todo eso todo lo que está ahí lo que habíamos hecho antes pero dentro del sino ¿cómo? ¿cómo? igual a 10 ese error claro el 10S por ahí digamos cuando está preguntando está no es menor pero cuando hace todo el proceso siguiente es que choca en ese intervalo ajá ¿y por qué? ¿qué es el proceso siguiente? el mover hacia adelante el mover hacia adelante el esperar el girar hacia la izquierda ¿eso no debería ir adelante o sea dentro del sino? ¿vos querés poner todo esto acá adentro? sí podemos probar a ver si cambia algo chocamos de vuelta ahora debemos hacer que gire claro pero tenemos que hacer que gire antes que choque mira a veces anda bien y a veces anda mal ahí chocamos entonces hay que detener los centímetros antes de que choque ¿y cómo hacemos que se detenga antes? ajá no sería menorizar la distancia claro menor o igual ¿qué distancia le quieren poner? menor o igual menor o igual ¿qué cuánto? ¿qué le quieren poner? menor o igual sí 10 hectáreas no sé tendría que funcionar tendría que funcionar a ver robot rebelde a ver si anda chocó de vuelta ¿qué es lo que pasa con esta lógica? acá pregunto esto lo vamos a poner aquí abajo para que vuelva a lo anterior primero pregunto ¿está a la distancia? el robot está acá no entonces pasa a mover hacia adelante mover hacia adelante y el programa queda esperando acá esperando hasta que no sea negro entonces recién cuando sea negro cuando no sea negro o sea cuando se cayó de la línea va a girar va a cabecear para un lado va a volver para el otro hasta que encuentre el negro y ahí recién va a preguntar o sea el robot va a estar mirando si hay un obstáculo únicamente cada vez que se sale de la línea cada vez que se sale de la línea el robot va a dar una vuelta o sea el programa da una vuelta el programa hace un ciclo cada vez que se salió de la línea se sale de la línea cabecea por un lado gira hasta el otro hasta que la encuentra y ahí se fija si hay obstáculos pero cuando está siguiendo la línea negra está ciego y no mira los obstáculos porque está en esta parte cuando el robot está sobre la línea no está preguntando él cuando está avanzando no pregunta es decir pregunta cada vez que se sale entonces únicamente va a detectar el obstáculo según este programa si de casualidad se salió de la línea cuando está a menos de 10 centímetros si de casualidad el programa se sale de la línea cuando está cerquita ahí sí va a frenar ahí no porque no se salió pero si lo probamos varias veces en alguna oportunidad puede ser que justo coincida que ahí no porque ahí sí no sé si llega a ver ahí se paró y ahí avanzó ¿está? entonces ¿cómo lo podríamos modificar al programa para que pueda estar constantemente mientras avanza mirando la línea mirando el obstáculo? ¿se entiende cuál es el inconveniente que tiene? el robot hace un ciclo el programa cada vez que se sale de la línea gira hasta que la encuentra y vuelve a ver y entonces únicamente mira el obstáculo cuando se sale de la línea si él está andando sobre la línea recta el programa está aquí abajo está esperando aquí y está esperando que ocurra un sensor y no pasa nada ¿cómo creen que podríamos mejorarlo? hay muchas formas no hay una sola en realidad lo ideal es que todas estas cosas ocurran mucho más lenta que lo que está ocurriendo ahora que los procesos de prueba que tengan los chicos tiempo de experimentar yo ahora lo hago que ocurra todo rápido para que intentemos tener una idea de la la forma de de programar en Open Roberta y que realmente hay una diversidad de cosas y que ellos con lógica pueden ir entendiendo lo que hace el programa y pueden ir viendo ¿está? y que hay herramientas de Open Roberta para ayudarlos a entender por ejemplo una de las herramientas que hay es esta de entrar en modo debug si yo entro en modo debug yo por ahí puedo darme cuenta que está haciendo el programa porque yo entrando en modo debug que apretando la la este apretando la llavecita esta que está acá acá me va pintando en el programa en qué bloque está bueno pero aquí está ocurriendo demasiado rápido las cosas no llego a a mirar ahí capaz que ahí en modo debug me debería dar cuenta que en dónde está el programa ahí está esperando porque está en color negro incluso yo a veces trabajando en modo debug algunos chicos se dan cuenta qué es lo que pasa y logran encontrar la solución y si no bueno hay que hay muchas soluciones una solución a esto sería ponerle un una condición combinada acá que acá espere hasta que el puerto 3 de algo que no sea negro o que el sensor de distancia de algo menor que 10 aquí meterle las dos condiciones o sea meterle las dos condiciones sería poner una decisión combinada no una lógica con un i donde pongo dos condiciones ahí eso sería una forma pongo la pregunta anterior y le agrego la pregunta de la distancia y le pongo que cualquiera de las dos que ocurra ya sea aquí ya la programación por bloque se me empieza a ser complicada porque cuando empezamos a poner lógicas complicadas lógicas un poco más complejas los bloquecitos no son tan amistosos aquí empezamos a extrañar el código escribir el código pero bueno aquí le puse una lógica combinada que espere a que el sensor de color de algo que no sea negro o que el de distancia de algo menor que 10 cualquiera de las dos cosas que ocurra que el programa siga para que para que vuelva aquí a esperar y aquí podemos poner la lógica de que esquive entonces ahora si debería andar si todo va bien ahí se frene y si lo pruebo de vuelta debería frenarse de vuelta porque ahí ya no queda esperando un solo sensor antes quedaba esperando solamente el sensor de antes quedaba esperando solamente el sensor de color que de algo que no sea negro y ahora no ahora queda esperando o el sensor de color o el sensor de distancia entonces cualquiera de los dos acontecimientos hace que se dispare el programa y ahora si anda bien porque antes quedaba mirando solamente el sensor de color y cuando miraba el sensor de color no estaba esperando la la lógica de la de la distancia y bueno y ahora si habría que ponerle en lugar de parar y esperar que este era solamente para ver si andaba que esquive que esquive bueno tendría que ser que haga un cuadrado ¿no es cierto? que haga un círculo pero una forma sería que gire 90 grados a la derecha girar a la derecha 90 grados después que avance un poquito después que gire a la izquierda 90 grados yo voy a hacer un cuadradito después que avance un poquito giró a la derecha avanzó giró a la izquierda avanzó y después tenía que girar de vuelta a la izquierda y de vuelta que avance un poquito y después tenía que bueno después tenía que entonces vamos a ver si empalmamos ahí con la línea girar a la derecha 90 grados vamos a ver si no creo que tengamos tanta suerte de que funcione pero vamos a probar profe en la primera parte sería girar serían girar 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados 90 grados la derecha avanza supongo que con 20 no estos 10 20 30 40 son como 40 centímetros el tamaño de ese bloquecito viéndolo viéndolo ahí con la regla esta reglita de acá mide distancia son 10 20 30 40 más o menos 40 entonces 20 me parece que estaba bien porque la mitad del cubo puede ser si capaz que 20 debería ser para arriba y 40 cuando va a la izquierda claro si si ahí quedó corto bueno entonces el primero pongámosle 20 el segundo pongámosle 60 porque él estaba no estaba tocando el cubo sino estaba lejos y después le ponemos 20 y bueno vamos a intentar que haga una pequeña esquivada del obstáculo 20 queda corto vamos a tratar de ponerle un 30 y un 30 y con esto uno le puede armar ejercicios que hagan un laberinto que el robot pueda esquivarlo ahí lo logró esquivar entonces ahí tenemos un programita que que logra hacer el ejercicio claro pero si le digo que al final de la clase vamos a hacer una competencia quien lo hace más rápido que el robot lo hace más rápido bueno este es el inicio no es el final porque habrá que empezar a retocarlo al programa para que funcione lo más rápido posible o imaginarnos otros programas donde en lugar de trabajar con un sensor trabajamos con dos sensores y entonces es mucho más eficiente no hay que cabecear porque yo sé si se cayó para un lado o para el otro de acuerdo cuál es el sensor que se activó entonces yo podría hacer un programa mucho más eficiente con dos sensores o el que sea más experto podrá hacerlo trabajar al sensor en modo luz y medir luz intensidad de luz reflejada y podrá hacer un control continuo no discreto no blanco o negro sino cuán arriba o no de la línea estoy midiendo el valor de luz y haciendo un control PID que eso es mucho mejor pero requiere mucho más complejidad para entenderlo pero bueno la idea es en este entorno realmente los chicos pueden hacer muchas actividades lo que no tenemos gran variedad de escenarios pero podemos subir escenarios nuevos o sea los escenarios que vienen son estos poquitos pero nosotros podemos después agregarle por ejemplo este escenario es un escenario que inventamos nosotros lo dibujamos y lo subimos ahí le pusimos este lo usamos para la competencia el año pasado o habíamos con este botoncito se suben otros escenarios que son archivos de imagen yo puedo dibujar cualquier archivo de imagen yo voy a subir ahora aquí otro archivito de imagen yo lo que normalmente hacía en las clases es darle a los un ejercicio así que los alumnos después de cierto tiempo empiezan a mandar los programas y después en la última media hora ejecutábamos los programas todos veíamos cómo funcionaba el robot de cada uno y íbamos armando una tabla de puntajes y eso les divierte mucho a los chicos el poder justamente compartir el tener la competencia donde puedan ver un poco lo que hacen los otros nosotros habíamos subido por ejemplo un escenario así donde le decíamos bueno ahora que el robot llegue hasta el final que busquen la salida y claro programar acá que siga la salida es un programa muy largo porque tiene que ir cada curvita pero a veces hacen programas mucho más cortos si uno le hace la lógica esa de ir siguiendo el laberinto por mano derecha o sea que avanza hasta que llegue a la pared cuando llegue a la pared que doble a la derecha y si llega a la pared en realidad que si puede doble a la derecha doble a la derecha y si no que avance y si no que doble a la izquierda entonces aquí iría a la derecha pero acá iría a la derecha y aquí iría a la derecha y en general con ese algoritmo de mano derecha el robot haría un par de giros de más pero termina siendo un programa de 20 bloques si uno lo hace con cierta lógica y no que ande directamente sino que cuando llega a si puede doblar a la derecha que dobla a la derecha si no puede doblar a la derecha que vaya para adelante si no puede para adelante que vaya a la izquierda si no puede para la izquierda que regrese que es una lógica de seguimiento al laberinto que uno se la puede enseñar y es un algoritmo general que les permite seguir cualquier laberinto y si no otros escenarios que armábamos por ejemplo una cosa así donde bueno el robot tiene que llegar hasta el final y estos colores si los quieren los usan si no quieren no los usan pero si los usan el programa les queda más fácil en lugar de andar calculando a qué distancia tengo que avanzar avanza hasta que toque el azul después avanza hasta que toque el rojo después avanza hasta que toque el azul o sea digo un laberinto así que uno le puede armar son dibujos que uno le hace le sube y eso les permite que cada clase sea un escenario distinto con un desafío distinto o otro ejercicio que le hemos dado profesor una consulta ¿esos escenarios tienen medidas específicas? no al momento de diseñarlos en general mira lo diseñamos con el paint en el tamaño de la pantalla no sé si tendrá alguna medida especial máxima o mínima pero lo diseñamos con el tamaño de la pantalla así como como viene la hoja estándar de paint y anda ah ustedes lo diseñan con paint si 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 lo grabás después en formato png y lo subes no sé que todavía pero eso incluso si ustedes googlean pueden buscar escenarios para Open Roberta hay un montón o sea la idea es tratar de ir claro que algo que sea de lo más simple o más complejo pero intentando también darle desafíos nuevos no siempre lo mismo pero bueno claro de Open Roberta gracias hay cursos de Open Roberta hay hay grupos de usuarios con Open Roberta hay mucha gente muy este digamos con mucha experiencia porque hace muchos años que lo usa ¿alguien tiene alguna duda de Open Roberta? debe tener montones pero alguna que que las consideren que les va a impedir aprender solo después o que quieran sacársela ahora para ahorrar tiempo en el aprendizaje después ese programa que acabamos de hacer ¿se podría hacer con dos o solo o solo digamos o solo tiene esa solución? ¿cuál? ¿esta que hice yo ahora? sí no hay montones de soluciones yo le doy una como para que tengan una idea de qué tipo de cosas se pueden hacer infinitas soluciones uno de los programas más digamos esta maqueta de acá decís vos o la del laberinto esa esa la solución que para mí mejor anda es ponerle dos sensores y que ande derecho o sea configurar el robot en lugar con un sensor con dos y entonces esa lógica es distinta porque ya no es que tengo que cuando deja de ver cuando ve blanco un sensor dobla por un lado cuando ve blanco el otro entonces es una lógica totalmente distinta pero anda muchísimo más rápido y sí el esquivar el obstáculo es parecido el esquivar el obstáculo incluso es más eficiente hacerlo con un círculo y no con un cuadrado como está acá porque si yo lo hago con un círculo que gire hasta que encuentre la línea incluso podría esquivar el obstáculo que está en curva un obstáculo aquí si yo lo pongo o sea que con esta lógica el robot va a terminar por allá en cambio si hubiera hecho un semicírculo hasta que encuentre la línea podría haberlo encontrado o sea ese no es el único programa no es la única respuesta hay infinitas respuestas hay infinitos programas posibles este es uno de los más simples de entender porque si uno lo puede ir construyendo evolutivamente pero no es el único programa no es el único programa bueno yo ok Roberta es lindo es gratis y no requiere hardware vamos ahora a algo que hoy podemos usar gratis que es el cyber robotics challenge no sé si se acuerdan el link que yo les pasé a ver el link 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 esta es una herramienta educativa que está interesante porque es gratuita y no es para darle un año entero pero tiene para seis horas de clase más o menos chatra que explotó algo aquí alguien me puso me recuerdo cuál era sí sí gracias aquí yo les no sé youtube es otra cosa no hay que ver así que ahí está Amazon Future Engineering Cyber Robotics si entramos en ese link los que quieran pueden ir entrando o si no les muestro más o menos de qué se trata esto es una plataforma educativa que se llama Coder Z Coder Z pero que Amazon la personalizó para que tenga escenarios parecidos a los que son sus almacenes entonces uno puede crear acá una cuenta gratuita como estudiante o puede crear una cuenta gratuita como docente y después que sus estudiantes se sumen a su aula y está interesante dice tres horas de desafío pero en realidad son más de tres horas tienen tienen para mostrar algunos videitos de lo que son los videos estos de lo que son los almacenes de Amazon y como internamente tienen un montón de robots esto lo más es que los videitos están en inglés pero después se puede poner que por lo menos las instrucciones te aparecen en español con subtítulos cuando uno crea la cuenta puede crear una cuenta ahí para docente donde ahí le pone el lenguaje le pongamos donde está acá el lenguaje en lugar de inglés le pongo español y por lo menos me van a aparecer ya tengo creado alguna pero voy a ver si me deje crear otra allá existe la cuenta social pero si no hay que llenar esto y se registran de forma gratuita no van a poder participar de los sorteos pero si pueden tener la cuenta y pueden este digamos participar de todo el proceso de enseñanza porque pueden poner acá cuántos estudiantes quieren tener y le ponen acá que quieren para 30 estudiantes y entonces a ver si tengo alguna cuenta que pueda usar otra cuenta de correo si está bueno aparte porque muchos desafíos por ejemplo si no los cumplís en un tiempo determinado te dice que no llegaste y entonces te obliga a buscar nuevos caminos digamos hasta hacerlos más rápido más ágiles si hay muchos desafíos que te da un tiempo para que el robot lo haga entonces te da una limitación te dice mire el robot tiene hasta 15 segundos hasta un minuto 15 segundos para que llegue al destino y bueno tenés que buscar cuál es el camino más corto o que pierda menos tiempo el robot para llegar o a veces te dice tiene que resolver el problema con la menor cantidad de bloques posibles o como máximo 5 bloques de código y entonces ahí te obliga a usar un bloque de repetir porque si no usas un bloque de repetir no llegas a cumplir esa misión entonces está bien guiado el nivel de dificultad vamos a ir viendo registrarse yo me registro ahora y hecho ahí me me va a mandar ahora el el link y después los estudiantes se pueden dar de alta en mi clase y yo puedo seguir el desempeño de los estudiantes eso es lo que está bueno porque yo puedo como docente ir viendo cómo va cada uno yo voy a entrar a la en realidad a la cuenta que yo ya tenía a ver si es que entra acá me va a pedir aquí esta es la cuenta de 0 kilómetros recién creada contraseña que no me tengo que olvidar un vistazo si no coincide no acepto crear la cuenta y aquí me da aquí te va guiando para que en el centro de aprendizaje es lo que harían los alumnos están viendo, no sé si la pantalita esta de Coders porque a veces no me acompaña el Zoom ahí están viendo la pantalita de Coders esto lo que sirve requiere para funcionar un poquito más de hardware que lo que requería el Open Roberta esto requiere una computadora un poquito más potente eso es un limitante pero bueno, yo aquí centro de aprendizaje en mis cursos si yo voy a este centro de aprendizaje, aquí tengo 12 actividades nivel 1, después 9 actividades del siguiente nivel, después 12, después 4, ahora en mis clases, yo como docente puedo crear una clase y puedo poner curso prueba 1 curso prueba prueba 1 siguiente entonces aquí yo el único curso que tengo habilitado es este gratuito si yo pago puedo tener más cursos y entonces yo aquí lo puedo generar el curso todos los paquetes abiertos para mis alumnos o que se vaya que no tengan todos los paquetes abiertos sino que se les habilite el nivel siguiente una vez que completaron a nivel anterior o que sea por misiones o que sea manual si es manual yo como docente les voy a tener que ir habilitando a los alumnos a todos los alumnos de la clase eso es para que no se disparen y que durante la semana me hagan todos los ejercicios que ellos querían hacer yo le voy a poner paquete por paquete automático entonces aquí me dan un código de clase y que aquí yo le podría poner las direcciones de mis alumnos o lo copio a ese código de clase y se los mando a ese código de clase por chat y los alumnos se dan de alta entonces si los alumnos si yo les les paso después si alguno quiere darse de alta se puede dar de alta en ese en ese link como estudiante y después vamos a ir viendo el progreso de que van de lo que van haciendo ahora esa es la parte administrativa aburrida veamos la parte como lo verían los alumnos profesor una consulta los estudiantes se deben loguear deben crear una cuenta o puede ser así si deben crear una cuenta y la cuenta y como ellos van a poner la edad y la edad le va a figurar que en menor de edad este la gente de Codal Z les pide que tengan una autorización de su padre si no pueden igual trabajar sin autorización del padre pero no se publica sus puntajes si ellos tienen la autorización del padre para usar la plataforma el puntaje que van obteniendo lo hace público a toda la clase y participan en estas competencias entre clases de distintas instituciones incluso en Estados Unidos hay toda una una competencia que se va haciendo durante varios meses y la clase ganadora las clases ganadoras de los distintos estados después participan de una competencia presencial o sea en Estados Unidos toda esta plataforma tiene en cada estado se elige el equipo la clase ganadora y después le pagan a esa clase ganadora el viaje para ir a una competencia presencial donde interactúan con las clases ganadoras de los distintos estados esos Estados Unidos aquí ahora hay como una competencia virtual también para los que quieran participar pero no tienen la instancia ganadora y donde pueden participar clases de distintos países pero eso usan la misma plataforma Coders pero otro curso que no es el de no es el de Amazon nosotros vamos a usar el de Amazon porque es gratuito en el otro hay que registrarse y hay que pagar si Silvana ¿me estabas por consultar algo? si ahí estaba entrando y registrándome y lo que veía es que hasta los 12 años pide el nombre del tutor y el correo del tutor después de los 12 años ya no pide solamente pide indicar el grado el sex y nada más perfecto hasta el año pasado creo que hasta los menores de 18 años les pedía que igual los que no habían recibido la confirmación del padre del link de autorización y podían seguir usando la plataforma a ellos se les registraron sus puntajes pero esos puntajes no eran visibles para el resto de los compañeros en este caso ya a partir de hasta los 12 pide la edad después del tutor el nombre después de los de 13 años en adelante ya no pide ponga la edad está bien porque la verdad que será un engorro y no es tan digamos tan grave pero bueno en realidad para ser respetuoso con los alumnos está bueno que que no le obliguemos a que ingrese de ningún lado sin la autorización de sus padres pero bueno esta es la en este caso me acabo de registrar como alumna de 13 años perfecto entonces en mis clases en mi clase o no si si en esa pero todavía no estás autorizado por tu padre si acá no me pedía a partir de los 13 no lo pedía pero me dice que no tiene estudiantes todavía vos deberías figurar acá no te habrás registrado como estudiante independiente usaste el link de mi clase si con ese mismo no estás figurando porque acá debería aparecer la lista de los alumnos y se actualiza la página no esto era totalmente dinámico ahí está Silvana Salica ahí todavía no empezaste a hacer ninguna misión cuando todos los alumnos estén y aquí uno va viendo de este que es el primer nivel en qué misión va cada uno y los distintos niveles que hay y en realidad los distintos cursos y si vos tenés varias clases te aparecen cada clase con todos sus estudiantes y acá se van a ir pintando cuadraditos de distintos colores cuando va completada la misión o no incluso yo puedo después ir a hacer click y analizar el desempeño de ese estudiante donde te dice cuántos intentos hizo cuántos fallidos cuántos consejos usó o sea cuánta es la duración y lo compara con los otros estudiantes de la clase o sea está cómodo para el profesor para poder analizar ahora veamos el alumno cómo lo vería el alumno lo vería como algo así pero solamente que no se le habilitan todos los niveles sino el primero y cuando entran al primero tienen bueno ahí la primera actividad es un videito desde los primeros pasos la misión 1 misión 8 y cuestionario final ¿acabó? puedo ver la bienvenida los primeros pasos desde la misión 1 hasta la misión 8 y el cuestionario final del nivel 1 claro y no vas a poder ir al nivel siguiente hasta que no lo completes a este porque pusimos que es por tramo de aprendizaje lo podríamos haber puesto que sea por misión en ese caso no podés ir a la misión 2 si no completaste la misión 1 o lo podríamos haber puesto manual donde yo como docente tengo que ir habilitándole las misiones para toda la clase en este caso cada alumno tiene digamos habilitada la actividad completa cuando termine esta actividad pueden ir a la actividad siguiente pero lo puede hacer cada alumno a su ritmo si yo acá salté a las 7 creo que es y se está cargando en este momento claro que que es lo que bueno los videitos después se lo puede ver y más o menos lo explica ahora esto demora un poquito en cargar la carga depende de la velocidad de internet para que funcione necesitan tener una computadora con más o menos decente yo tengo computadora con 4 gigas de ram con celeron y que funcionan pero cuando la velocidad de internet es mala este proceso de cargar que está haciendo ahora demora bastante una vez que ya ingresan al sistema no depende de la conexión de internet aquí yo ya ya está en el sistema te va dando estas ayudas bienvenido al centro en el nivel 1 tu objetivo en todas las misiones es programar al robot para que llegue al objetivo amarillo siguiente arrastrar y soltar comienza el programa acá te explica arrastra los bloques y conéctalo con el bloque comienza el programa entonces el alumno tiene que hacer lo mismo que le está explicando el cuadradito y ahí pasa a la a la otra misión que le dice ejecuta la simulación tiene que apuntar acá aprieta play y el robot se va a mover conduciendo un paso para adelante o sea esta misión consistía únicamente en enseñarle al alumno cómo arrastrar un bloque y cómo ejecutar un programa lo puede intentar otra vez para seguir jugando con la misión o podía si yo le pongo play se ejecuta de vuelta o puede ir a la actividad siguiente cuando vea la actividad siguiente pasa a la misión 1 a la misión 2 puedo pedir consejos en ese caso te da alguna ayuda pero te va avisando y te va penalizando en el puntaje aquí está el alumno con el puntaje que tiene y las medallas que va ganando bueno yo todavía no tengo ninguna medalla porque acabo de empezar pasa la misión 2 se carga la misión 2 y cada alumno lo va haciendo a su ritmo o sea y este robot que ellos programan es un robot que tiene que ir subir la estantería y llevarlo allá necesitas puedes encontrar la biblioteca de bloques acá te explica que si vos querés un bloque de movimiento lo podés sacar de acá conducir un paso con datos le puedo poner para arriba aquí va a conducir dos pasos para adelante hasta llegar a la estantería que está resaltada cuando le ponga play se ejecuta empieza desde cosas muy simples pero se supone que en cada misión le va explicando algo nuevo al alumno y si el alumno va entendiendo las misiones es que como que casi lo puede hacer sin ayuda del docente el docente más bien está para mirar el tablero de control cómo van todos los alumnos y para asistir a los que van atrasados pero los que van bien ellos solitos con estas ayudas lo van haciendo dicen que estos robots pueden pasar por debajo de las estanterías o pods los consejos de estos de acá te dan el robot tiene que avanzar yo puedo cambiar el punto de vista ahí alguien completó una misión cuando estamos trabajando con el Zoom les encanta a los chicos ese ruidito de justamente completar la misión yo acá le pongo que conduzca que conduzca que conduzca ahí todavía lo hacemos a los fuerza bruta sin este bloque repetir seguramente la misión siguiente ya nos va a dar el bloque repetir esto digamos aquí va el alumno solo o sea si tengo cinco alumnos cada uno va a su ritmo y algunos capaz que van a la misión siguiente y otros que van a la anterior y se van separando pero cada uno va aprendiendo a su ritmo pero deja saltear estoy salteando las misiones si pero el docente puede ver como vas y lo que no te deja es entrar a ver vamos a voy a ir para atrás para ir al centro de aprendizaje mis clases esta clase está configurada configuración del curso para que vaya paquete por paquete si lo pongo por misiones ahí no te va a dejar saltear la misión si yo lo pongo por paquete no te deja ir al nivel 2 sin haber completado nivel 1 acá me dice Paula Roco ya completó todas las misiones nivel 1 y Paula está uy ya hizo las misiones nivel 2 igual así se hoy a la mañana justo y las misiones de nivel 3 ahí está en cambio entonces aquí me dice que Silvana salteó la misión 1 no la vio la misión 5 la salteó y la misión 6 está teniendo dificultades en esta ni ingresó en la 5 ni ingresó en la 6 la entró y la salteó sin haberla cumplido y las otras te dice es la que estoy ahora claro y las otras si yo hago click en alguna de las que está en verde te dice cuánto tiempo tardó en hacerla y cuántos intentos hizo y después si yo voy a ver el detalle te dice incluso si usó consejo para tener una idea sobre todo cuando están en rojo si es que están teniendo problemas esto es muy práctico para el docente digo esto es lo que no tiene Open Roberta Open Roberta tiene el entorno de simulación más lindo más feo pero el robot funciona ahora lo que no tiene Open Roberta es la posibilidad de yo como docente tener un grupo de 30 alumnos y seguirlos y ir viendo cuál es el que necesita o cuál es el que tiene problemas y ir asistiéndolo personalmente al que tiene problemas y al que veo que va bien dejarlo solo porque tiene un track de aprendizaje totalmente guiado y motivante o sea profesor a manera personal qué plataforma crees tú que sería la mejor para los alumnos que se están iniciando en el mundo de la robótica Open Roberta o depende depende a ver yo por ejemplo esto de Civil Robotic Challenge el track de seis horas ellos dicen tres horas pero para mí me alcanza para dar tres clases de dos horas lo recomiendo siempre que los alumnos tengan buena conexión de internet y que tengan máquinas medianamente de sector o sea no que tengan una netbook si tiene una netbook habría que probarlo antes porque va a ser frustrante si tenés una clase donde los alumnos no lo pueden hacer ahora si vos tienes un laboratorio como tenía Roldán me lo estaba contando donde él sabe que computadoras tiene y sabe que las computadoras las puede probar y estar seguro que funcionan esto es una cosa muy linda es gratuito ahora si yo tuviese que pagar los chicos trabajan en sus casas y nosotros los docentes no sabemos qué equipos tienen ¿cómo? lo que pasa es que en este momento los chicos trabajan desde sus casas bueno si los chicos trabajan sobre sus casas y no estás teniendo clases presenciales esto es un lindo entorno para acompañar pero ¿qué me pasó a mí? este entorno se me agotó en tres o cuatro meses porque había algunos alumnos que habían llegado hasta el final de los doscientos y pico de elecciones que tenían la elección paga no está gratuita y entonces tuve que ir a Open Roberta donde yo tengo más flexibilidad para darle desafíos a todos entonces esto como digamos como un entorno motivante es muy motivante los chicos se divierten pero se separan muchos niveles si es gratuito usémoslo fantástico está lindo nos motiva aprenden ahora pagar 30 dólares por alumno para una clase de 30 alumnos hay que analizar si realmente tenemos el presupuesto para hacerlo y si conviene porque realmente hay cosas que no son tan autoguiadas pero que tienen muchos beneficios es por ahí más esfuerzo para el docente también depende de cuántos alumnos tengas yo para una clase de 10 o 12 alumnos con Open Roberta o con Gears la manejo mejor que con Amazon con este Cyber Robotic Challenge ahora si son 25 alumnos preferiría usar el Amazon o el Coders ¿por qué? porque estas plataformas para seguimiento me permiten tener más cantidad de alumnos y seguirlos individualmente hasta 10 o 12 alumnos yo los puedo mirar por Zoom puedo pedirle que comparta la pantalla puedo ir viendo lo que hacen y lo puedo seguir cuando son más cantidad de alumnos me cuesta mucho y no los puedo seguir exactamente saber qué están haciendo los 25 alumnos entonces ahí tendría que aprovecharme en alguna plataforma de estas ahora hay cosas muy buenas que son gratuitas entonces no tampoco compremos por comprar o sea digo está bueno pagar licencias si uno puede pagarlas para software que es superior a otra cosa pero esto de digamos de Coders está lindo yo por ejemplo lo planteo para mis alumnos algunos grupos que veo que andan bien tal vez introducirlos en esto para que participen en las competencias internacionales y que se motiven compitiendo pero hay otras plataformas que andan muy bien ¿está? pero son distintas esta es parecida a la de programación que les había dejado Gustavo de Cierro en la primera clase donde son entornos con no solamente la plataforma sino con contenido de clases totalmente graduales para que puedan aprender en forma autónoma están pensados inicialmente no para trabajar con Zoom sino para trabajarlo en un aula donde el docente está mirando y físico ¿está? y donde ahí bueno los chicos se divierten pero yo los estoy controlando también físico se pueden usar con Zoom y andan bien pero ahí el hardware es una limitante y la velocidad de internet es una limitante ahora si vos me preguntás a mí lo más motivante es el robot físico estas plataformas son muy lindas para cubrir el bache un tiempo si tenemos certeza de que nuestros alumnos van a tener buena conexión a internet usar esto estos tracks gratuitos que hay de aprendizaje de Amazon está buenísimo mientras sea gratuito cuando me lo cobren allá hay que pensarlo un poco más ¿no? claro por supuesto el open roberta es más inclusivo ahí no dejó a nadie afuera está y el otro entorno digamos ese entorno de Cyberrobotic Challenge es muy fuerte es muy potente está bueno se puede programar después no en Amazon sino el Coders se puede programar en Python también es muy bueno para introducir a los chicos en la programación en Python pero yo no quiero dejar de mostrarles de que existen otras cosas gratuitas que andan muy bien también entonces no acá la ventaja que tenemos tal vez las clases ya armadas pero la desventaja es que no tenemos tanta libertad para hacer lo que nos conviene para nuestro nuestro grupo nuestro grupo de alumnos a veces cada grupo de alumnos no sabe hacia dónde lo quiere orientar si quiere hacer más esfuerzo en un tipo de ejercicio en otro y acá vos tenés que usar el track de aprendizaje que ya está armado hay un entorno de robótica de simulación de robótica nuevo que es el Gears aquí hay una página interesante si bien acá no está todo en esa página no está todo el mundo de las de las plataformas de simulación porque hay una página de Lego Engineering que está más orientada para la gente que usa los kits de Lego pero ahí un poco da un pantallazo y alguna descripción de las ventajas y de las ventajas de entorno de simulación que ya hay algunos son gratuitos y otros no y el que es interesante es este de Gears que es un entorno nuevo que se digamos que se creó el año pasado que lo que a mí me gusta mucho es porque es un entorno liviano que no requiere mucho este que no requiere mucho hardware que no sé se está viendo en mi pantalla no es cierto si si la vemos el entorno el entorno Gears es parecido a Open Roberta si es parecido a Open Roberta pero tiene la ventaja que se puede programar en Python o sea se puede programar en bloques o en Python y eso para los cursos cuando los queremos introducir a los chicos en Python es muy bueno y tiene digamos mayor variedad la máquina es que no está bien traducido acá el comando run es run y después motor on port o sea es una mezcla de inglés y castellano porque los comandos como que no están traducidos y si los menúes o sea acá lo ponemos en español pero pero no se traduce todo se traduce solamente una parte pero tiene algunas ventajas respecto a Open Roberta por un lado esto se puede probar en Python por otro lado los robots los escenarios son más realistas con más interacción y tiene la posibilidad de trabajar en pistas donde podemos poner más de un programa simultáneamente para hacer una competencia o un trabajo colaborativo o sea podemos subir en una en una en un escenario programas de cuatro jugadores y hacerlos que los robots simultáneamente se digamos muevan en ese entorno eso no lo puedo hacer con Open Roberta ahora y tengo también digamos bueno acá tenemos para en el simulador un modelo base de robots que son mucho más rústicos los los gráficos no son los mismos que el de Amazon pero son un poquito más lindos que los de Open Roberta son en tres dimensiones se pueden ver un poquito de robots tengo para elegir distintos robots tengo para elegir robot uno que es con un único sensor para seguidores línea otro que es con doble sensor para seguidores línea con dos sensores otro que es con para jugar al paintball que tiene como un cañoncito que tira cosas y que yo les puedo elegir la altura otro para un robot para que funcione en un escenario de laberinto y tiene sensores de distancia tres sensores de distancia uno adelante y uno a cada costado para que pueda funcionar el laberinto otros modelos de seguidores de laberinto o sea tiene distintos modelos de robots y tiene distintos mundos entonces tengo un mundo y yo puedo armar un mundo acá donde le puedo poner las dimensiones que quiero del mundo y que puede ser un una mapa en cuadrícula nada más o puedo ser por ejemplo un un escenario para seguidor de línea o puede ser un escenario donde a cada uno le pone distintas este variables y te arma las los escenarios con las variables que vos le pones o sea a cada uno le pone por ejemplo un escenario para trabajar con el giróscopo y te arma este escenario para que vos puedas tengas que armar un programa para que siga derecho o que haga alguna digamos no una línea recta sino unas direcciones aleatorias entonces bueno vos tenés que girar tendrás que que hacer que lo funcione este es un entorno liviano muy flexible es más trabajoso que el Amazon sí porque yo tengo que como docente preparar mi clase y armar escenarios pero es muy divertido de usar ¿está? yo les pido si tienen un ratito tenemos todavía unos 10 minutitos mientras seguimos hablando de cosas el que quiera probar que entre a este Gears y que trabajemos en el escenario del Paintball en el escenario del el Paintball el el que dice este Fire in Range pero tengo que elegir un robot que sea el del Paintball el robot del Paintball que tiene aquí este robot del Paintball tiene un cañón el cañoncito se le puede seleccionar la altura y se le puede seleccionar la la potencia y esto está hecho emulando un un cañoncito con una gomilla donde hay un motor que hace que hay un motor que hace que ese este que ese sistema de lanzamiento de pelotitas se cargue y cuando va hacia el otro lado dispara o sea aquí no sé si se llega a ver este Lego EV3 este digamos es una y se supone que eso el robot simula este lanzador de cosas o de objetos que se puede armar con el Lego donde con unas gomillas tengo un motor que lo hago andar hacia atrás cuanto más hacia atrás lo hago andar más potencia le doy a mi a mi sistema de lanzamiento y cuando lo hago andar hacia adelante dispara entonces yo lo voy a hacer andar hacia atrás hasta mil grados lo puedo hacer andar hacia atrás desde el inicio hasta el final y después de cuanto más carga la fuerza de la de la gomilla más lejos va a ir mi mecanismo entonces yo para que funcione ese mecanismo tengo que hacer andar el un motor hacia atrás una cierta cantidad de vueltas y después hacia adelante para que lo lance entonces yo para lanzar la pelotita tendría que el motor D a ver esto lo vamos a ver después el motor D es el que me fija la altura el motor E si lo hago andar dos rotaciones para atrás y después lo hago andar una rotación para adelante va a tirar la pelotita porque el motor E es el que está conectado al sistema de lanzamiento entonces si yo le hago que haga dos vueltas para atrás carga la gomilla una vuelta para adelante dispara vamos a ver en el simulador si lo hago andar a eso carga y dispara si lo hago que en lugar de dos vueltas que haga tres vueltas va a ir más rápido voy a la simulación y ahora yo también puedo jugar aumentándole la altura del cañón en lugar de tengo el motor E que es para hacer que lance y el motor D que yo le puedo poner un grado de inclinación y si yo le pongo un grado de inclinación de 45 grados va a llegar mucho más lejos porque va a apuntar en una trayectoria parabólica y va a llegar mucho más lejos se salió del escenario o llegó allá hasta el final se llega a ver eso como va cambiando la distancia de acuerdo al ángulo de inclinación del cañón si yo tiro otra pelotita va a llegar ah no ahí ya aumentó 90 grados respecto a lo que 45 grados respecto a lo que ya estaba y tiró para arriba yo tendría que resetear el mundo para que empiece levanta 45 grados y tira la balita para allá ¿se llega a ver? si si se ve hasta la balita cuando va perfecto entonces en otro mundo que es el mundo 2 lo que se puede hacer es ahora que traten los alumnos de pegarle al obstáculo entonces primero que aprendan a programarlo eso y después que le traten de disparar una balita para que le pegue y eso uno lo puede poner en forma aleatoria para que aparezca a distintas distancias o le podemos poner un mundo más complejo donde no solamente hay que pegarle sino que hay que apuntarle en dirección o le podemos poner un mundo más complejo donde también tengo donde tengo cuatro blancos a distintas alturas o le puedo poner un mundo más complejo donde tengo un blanco que se mueve y yo le tengo que disparar y claro para eso ya tendría que usar un sensor y para nosotros también podría haber usado sensores un sensor de distancia para medir la distancia a la cual está y hacer algún cálculo de acuerdo a la distancia en los mundos anteriores también aunque no se movían yo podría haber hecho un programa fijo o podría haber hecho un programa que calculando la distancia a la cual está el objeto le tira la balita o sea digo realmente este programa tiene escenarios muy interesantes para plantear ejercicios tiene estos ejercicios de pintval tiene ejercicios por ejemplo de de mapas para tipo laberintos que también de distintas complejidades tiene un ejercicio de rescate de víctimas que están en un escenario con en teoría llamas y que hay que ir a buscar las víctimas y llevarlas a un lugar tiene distintos escenarios tiene escenarios de que simulan las competencias de la FLL para que aprendamos a programar o para que busquemos soluciones no es lo mejor para la FLL para la FLL hay otros escenarios que son mucho más realistas y que uno puede realmente probar robots reales y que te sirven para que depures los programas y los puedas correr de verdad en tu robot real pero esto para empezar a hablar te sirve digamos esto gratis con la cantidad de mundos que hay gratis con la posibilidad de programar en Python está muy bueno con lo loco que exige de computadora también porque uno podría decir sí a mí me gusta más mundos realistas hay programas que se ven en tres dimensiones mejor que este que se pueden programar la la forma del robot construyéndolo nosotros con un programa de CAD y realmente simula el robot de forma muy realista pero son programas que requieren una computadora con una tarjeta gráfica para que funcione a velocidad razonable sino funciona a velocidad muy lenta y si intentamos trabajarlos con el sumo abierto y con los alumnos de la casa es imposible o sea trabajando con el sumo abierto y con alumnos de la casa yo prefiero toda la vida usar soft que sea mucho menos demandante de recursos como open roberta como este gears el ciber robotic challenge bueno para los alumnos que tienen buena conexión de internet y que tienen buenas computadoras se van a divertir mucho los alumnos que tengan problemas con computadoras un poquito más viejitas se van a frustrar porque no van a poder cargar los mundos o el día que tengan poca velocidad de internet no van a poder trabajar entonces no hay una que recién me preguntaban cuál recomiendo yo y yo la verdad que recomiendo primero variar porque los chicos cuanto más diversidad tienen de programas más aprenden no quedarse con un solo entorno y no se digamos preocupen por marear a los alumnos cambiando de entorno porque a ellos no se marean sino que se motivan yo yo en el año pasado empecé con coders después los pasé con open roberta después empezaron a encontrar competencias internacionales en otros entornos y fueron cambiando de entorno de programación y muy rápidamente aprenden los nuevos entornos no tienen ninguna dificultad en cambiar de un entorno porque están acostumbrados a los videojuegos donde ellos cambian de entorno y tienen que enseguida aprender las reglas del nuevo entorno pero lo que aprendieron de la lógica lo que aprendieron de la programación en bloques enseguida lo reutilizan y ese reseteo de entornos o ese ponerle un desafío nuevo también les da la posibilidad que iba un poquito más atrasado en un entorno que empiece de vuelta y que esté al mismo nivel que los otros entonces yo recomiendo hacer variedad de entornos yo recomiendo los entornos que sean livianos recomiendo esto del Open Roberta el Gears y si tienen posibilidad de hardware usen estos entornos gratuitos como el de Amazon les dejo como inquietud para la semana prueben un poco el Gears en el grupo de chat voy a tratar de subirle algunos links a modelos que se pueden armar con robots físicos de verdad con piezas que se pueden imprimir con impresora 3D el que tenga ganas y que se sienta muy perdido puede hablar con Cecilia para repetir la clase o para ir a la clase de miércoles donde vamos a ir tal vez no tan profundo mucho más despacio pero no vamos a abarcar todos los temas pero bueno también vamos a ir avanzando al ritmo que pueden ir entendiendo interactuemos por el grupo de chat para que la clase no termine acá sino que esta clase estos encuentros sean para coordinar sacarnos dudas compartir conocimientos pero que después durante la semana también sigamos el proceso de aprendizaje profesor una pregunta las clases que faltan serán netamente prácticas en plataformas así como la de hoy las clases que doy yo sí las clases que da Gustavo Sierra no Gustavo Sierra da algún ejercicio práctico pero no enseña a usar plataformas igual nosotros acá estamos dando clase práctica parcial porque yo en realidad estoy mostrando pero estoy dando una introducción al uso de las plataformas porque aprender a usar una plataforma a fondo llevaría tal vez cuatro o cinco clases ahora es una oportunidad muy linda para que si ustedes se ponen a investigar el uso de la plataforma durante la clase se saquen todas las dudas que les surgen lo ideal sería que ustedes guiar investiguen un poquito prueben vean aprendan y la clase que viene digamos consultan o durante la semana consultan los problemas que tengan y yo les puedo ir respondiendo por el chat para que puedan seguir avanzando porque van a sacarle mucho más en jugo al curso yo Robo Sensei es otra plataforma que lo voy a mostrar la clase que viene y tal vez alguna otra plataforma si me da el tiempo de estas que tienen mejor nivel de gráficos pero que son un poco más complejas pero yo creo que las plataformas que vimos hasta ahora y la de Robo Sensei son las más potentes pero la idea es darle un poco sepan que existen dos tipos de plataformas las plataformas más básicas como Open Roberta Gears y las plataformas que ya tienen contenido y ya tienen gamificación y ya tienen exactamente armados los cursos esas que tienen los cursos armados son más simples para el profe porque el profesor lo que hace es controla que los alumnos vayan ejercitándose y vayan cumpliendo con las misiones pero no tengo que preparar cada clase pero también tienen la dificultad de que ya están pensados con un cierto esquema de clase y de aprendizaje y que a veces no se adapta a la edad que tienen mis alumnos o a las motivaciones que tienen ellos y entonces te cuesta mucho cambiar el esquema en cambio las plataformas como Open Roberta o como Gears vos tienen muchísima más libertad para armar el contenido y la dinámica de la clase de acuerdo a tu realidad si tenés chicos todos iguales si tenés chicos un poco más despiertos o no vos le podés dar un ejercicio más fácil a uno y un poquito más complejo a otro en cambio en las que ya tienen las clases armadas entran en ese track de aprendizaje y cada uno va a su ritmo pero por el mismo track a algunos les divierte a otros les aburre porque a algunos les parece muy repetitivo que son muy siempre lo mismo a algunos les encanta sumar puntos y la medalla y otros por ahí no se motivan porque no les gusta y como es siempre lo mismo se aburren en cambio con Open Roberta con Gears vos podés armar un escenario totalmente distinto buscar qué temática les está gustando a los chicos y armar un escenario referido a esa temática y entonces tenés mucha más posibilidad de imitar después lo que haces en el aula del robot físico hacer lo que se parezca después al robot real entonces bueno igual los chicos les encanta la variedad les encanta cambiar cualquier plataforma nueva les motiva muchísimo las primeras dos o tres clases en general esa es la experiencia que yo tengo las plataformas nuevas les encantan la primera clase la segunda la tercera y después ya a veces les empieza a aburrir un poco pero bueno hay que también ponerle algún condimento que no sea solo el uso de la plataforma bueno alguna consulta o algún tema que necesiten o que les consideren interesante comentar en eGear no se le puede hacer seguimiento ¿no? ¿cómo? en eGear no se le puede hacer seguimiento a los estudiantes con Amazon no tiene lo que tiene lo que sí tiene muy lindo es esta posibilidad de las competencias donde los alumnos cada uno hace su programa te los pasan a vos vos ponés los cuatro programas en esa arena y puede hacer por ejemplo un robot colaborativo que un robot tenga que ir y pasarle digamos tocarlo al otro para que el otro se mueva o por ejemplo dos robots que siguen la línea uno que espera la mitad del recorrido y otro que lanza desde comienzos que cuando toca sigue entonces con una carrera de postas o sea se pueden hacer ejercicios muy motivantes pero no puedo seguir qué está haciendo cada alumno claro como en Amazon no puedo hacer eso de seguir es cómodo es lindo pero se puede armar sus propias clases también en el Coders en el Coders yo también como docente podría armar mi propio track de aprendizaje pero es mucho más complejo pero se puede entonces tengo una consulta estuve buscando hasta acá no encontré si hay plataformas así de programación digamos o sí programación más que menos que sea colaborativo que se pueda ver en el momento entre varios compartan el código claro es decir por ejemplo no sé me pasa he trabajado en algún momento con las pizarras de Jamboard y por ejemplo de dejarle algo y que cada uno vaya aportando para construir o algo o llegar a una solución si hay algo similar así que se puede hacer en programación digo bueno digamos para programación inicial para programación inicial no he visto muchas cosas sí están las pizarras pero es para explicar un problema para pensarlo pero no para codificarlo ahora para robótica un poquito más avanzada simplemente digo algo así como un Jamboard que es colaborativo y que todos lo vemos en el momento si en programación hay alguna plataforma que permita hacer eso no conozco no he visto que haya alguna voy a investigarlo pero lo que sí usamos mucho nosotros para los grupos más avanzados la clase que viene vamos a intentar también entrar en los robótica avanzada en los simuladores como WeBots como WeBots como Copelia que son simuladores que se usan en la industria que ahí algunos de esos se usan en competencia de robótica educativa bueno como se usó acá en la Roboliga este año el año pasado en Argentina y también se usan en el RoboCup internacional esos se programan en C++ en Python o con Matlab y Simulink y nosotros los grupos de chicos que están trabajando en esa simulación en Python les damos clase por Zoom y los grupos trabajan compartiendo el código en GitHub o sea GitHub es una plataforma colaborativa de colaboración que usan los programadores para desarrollar software para empresas o proyectos de software libres grandes que lo que tiene es el versionado y la posibilidad de que cada uno digamos tienen el código ahí en un entorno común cada uno puede hacer una copia en su disco local modificarlo y subir de vuelta la modificación que él hizo eso se puede programar para que lo puedan subir en forma automática y que el software solamente verifique que no haya modificado otro alumno el mismo código o se lo puede poner que lo pasen a revisión del jefe de equipo que puede ser alguno de los integrantes del grupo que verifica y que aprueba la modificación entonces eso es muy lindo porque ellos aprenden a usar el mismo tipo de entorno que se usa en la programación de proyectos reales aprender a usar github es un conocimiento interesante y una plataforma muy productiva para compartir pero no para chicos de primaria digamos para chicos muy especiales podría ser digamos que seguramente sean muy dedicados de últimos años de primaria pero muy interesante para segundo año de secundaria en adelante donde uno les enseña a programar y a usar este tipo de entornos de colaboración es muy productiva es muy buena y yo lo recomiendo mucho no sé si hay algo más educativo para niveles más bajos la experiencia nuestra es que con el github andan muy bien se motivan y en realidad los grupos que andan hacia buen ritmo nuestros trabajan con github y con discord discord es un entorno de colaboración similar a lo que podría ser un zoom más un google drive donde ellos comparten audio y comparten videos y comparten las cosas mientras codifican y comparten el código en el github los chicos usan discord para compartirlo mientras juegan los videojuegos en forma simultánea entonces más que nosotros enseñarlos a discord ellos nos enseñaron a usar discord y nos fue muy bien es muy muy potente entonces discord es una plataforma de colaboración muy buena muy potente pero también les recomiendo para chicos un poquito más avanzados no para chicos primaria para chicos primaria esto de Open Roberta hay algunas que compartamos la pantalla que me compartan la pantalla que están viendo alguna dinámica de competencia donde cada uno hace un programa lo ponemos me envían el programa por chat que también eso de guardar un programa en el archivo enviarlo por chat es un aprendizaje interesante porque están aprendiendo cosas que les sirven para mucho después en el futuro ya saber descargar un archivo buscar en las carpetas el archivo que descargaste ponerle un nombre ordenar tus trabajos con nombres poder enviarlo por chat eso es un aprendizaje que les sirve más allá de la programación entonces yo cuando son un poquito más avanzados muy bueno github muy bueno discord y ahí ellos no quieren usar el zoom sino el discord y están programando y están hablando simultáneamente entre ellos en el grupo de trabajo y son muy productivos y trabajan a distancia y lo hacen muy bien voy a investigar a ver si es que hay algún entorno educativo para los más chicos donde se pueda programar en bloques colaborativamente bueno he estado buscando eso y hasta acá no lo encuentro es más empecé hace poquito a buscarlo vi algunas opciones ahí pero lo que yo busco es esto de que en algún momento se pueda no sé presentar algo y que puedan discutir que puedan aportar entre varios a una solución sí debe haber pero lo voy a buscar a ver si hay Berebex Berebex es muy bueno pero requiere más hardware también o sea tiene un entorno de simulación muy lindo muy realista pero ese también hay uno digamos Open Robotics Simulation Toolkit que también es muy lindo pero requiere ya una computadorita un poquito más polenta para trabajar bien pero bueno si ustedes tienen los kits BEX sería el entorno natural porque se puede simular y se puede el mismo código trabajarlo en el robot real después bueno nos vemos entonces seguimos interactuando espero que no se aburran de las clases yo la verdad que quería que ustedes hagan más práctica pero no me da el tiempo para que hagamos práctica muy profunda pero me parece interesante que por lo menos conozcan qué se puede esperar de las distintas plataformas para después que cada uno profundice en la plataforma que se adecue más a su realidad a la edad de los alumnos al hardware que tienen a la posibilidad al tiempo que disponen para aprenderla bueno interesante todo así que bueno vamos a practicar y compartir muy bueno excelente bueno gracias nos estaremos viendo la próxima chao hasta luego chao chao chao